Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su podcast favorito, de cine favorito, pero luego a veces hablamos de otras cosas. Como en el programa pasado, hubo un programa pasado que hice con Livia y dedicamos un segmento completo a Miley Cyrus y Britney Spears, entonces... Ya nunca se sabe hacia dónde va a apuntar la conversación, pero hoy me encuentro con Adrián Rodríguez. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué onda, Briández? Muchas gracias por invitarme una vez más a cotorrear, a ver en este episodio qué sorpresas ocurren. Ahí estamos a la mitad de octubre, el mejor mes del año, no sé, digo que este año todos los meses se han fundido en uno solo, en un mes como de 300 días, pero sí... No sé, tú como... No sé si ya te había preguntado, ¿cómo vives tú usualmente tus octubres y tus halloweens? Regularmente, pues sí me aviento, sí, maratón de horror, nada más que básicamente esta cuarentena ha sido todo un maratón de horror, en pocas palabras. Entonces, ahorita como que se me figura que Halloween es como más divertido, más que horror así denso, porque, por ejemplo, he visto muchas como listas de películas que recomiendan para ver en Halloween. Ajá. Y ponen cosas medio densas, así como Hereditary o como Nidsommar, es como que, o sea, sí está cool, no digo que sean malas películas, pero siento que en Halloween sí debe ser como que, o al menos para mí, que sea algo más divertido, como más... Sí, Hocus Pocus, ¿no? Ándale. De witches y cosas así. Ándale, este, Hocus Pocus es así de que ya, porzoso. El cortito del jinete sin cabeza de Disney. Ándale. Que creo que Tim Tan hace el doblaje, porque tiene canciones y todo. Este, y, sí. Sí, como que las caricaturas de Halloween, también como Nightmare Before Christmas, este, y pues ahí todas las, las básicas, entonces sí se me hace más, como que octubre es más como divertido. Y también porque cumplo años el día de muertos, entonces es así como que todo súper spooky. ¿Tú cumples años el 2 de octubre, el 2 de noviembre? Sí. Árale, pues sí, te tocó un buen día. Me tocó el nacer el día que se celebra la muerte, curiosamente. Sí. De hecho, tengo la ligera así como que, el presentimiento de que voy a morir un 2 de noviembre, no sé, no sé por qué. No todos, pues, le darías el festejo a tu familia, ¿no? Y a los que te conocen, como, porque es tu funeral, pero al mismo tiempo estás celebrando literalmente la muerte. Sí, sí, cada vez, sí, cada año le invento más a ese, a esa reflexión, cuando me preguntan como qué se siente, cada año siempre le voy como que, como que agregando más a ese, pues no sé, se me hace como irónico, pero no sé, pues, azar, nadie elige qué día, qué día nace. Pues no, yo soy del 31 de agosto y sí, está, está como random las fechas. Pero sí, este, sí, como es mi cumple y como es Halloween, siempre me gusta más agarrar cura que ponerme denso con el cine de horror. Pero eso sí, sí tienes razón, todos modos, o sea, sí está, o hay movies como antologías, como la de Tales of Halloween, que justo tengo aquí la camiseta, que me la regalaron, me la gané como en un concurso ahí de movies, que es una antología de películas, pero está la de holidays y cosas así. Esas también pueden funcionar por estas fechas, ¿no? Que son varios cortitos y, pues, cada cortito, unos son más serios que otros, ¿no? Pero, pues, la variedad. Sí, es un, cada, cada corto es un susto diferente. Fíjate que creo que esa de Tales of Halloween, no recuerdo si la vi, pero la de Trick or Treat... Bueno, Trick or Treat para mí es así, como el estándar dorado, ¿no? El que todas las, no solo antologías, cualquier movie de Halloween, para mí esa es 31 obligada, visión obligada, ¿no? Esa, y no sé si te comentaba a ti, Walivia, pero hay una que se llama Hellions, que me gusta mucho. Esas dos son como mi double feature obligado de Halloween. De Halloween, órale. Y la de Hellions no la descubrí hace mucho, la de Trick or Treat la descubrí casi desde cuando salió, ¿no? Como que andó dando vueltas ahí en el culto, pero la de Hellions es del 2015, apenas la descubrí hace como dos o tres años, y desde entonces como que me impactó y me marcó. Sí, fíjate que me suena el nombre, la he leído ahí muy, este... Si tienes Amazon aquí en México, ahí está. Estuvo en Netflix muchos años y la quitaron, y ahora está en Amazon, pero ahí la puedes ver. Tal vez no te guste, no sé si te vaya a gustar, pero a mí sí me gusta mucho, entonces... No, si dices que es como para un double feature, con esa, con Trick or Treat, seguramente sí va a estar... Empezaría con Hellions, y si no te gusta ya te quitas el mal sabor con Trick or Treat, y si sí te gusta, pues te va a dejar mínimo picado con la de Hellions. Sí, creo que fue Olivia entonces, porque si no te acuerdas que te había recomendado, creo que fue ella la que le dije, de que se supone que es una chava que justo la mañana de Halloween va al doctor porque se siente mal, y el doctor le dice que está embarazada, pero pues ella y su novio tienen como 15, 16 años, son menores de edad, entonces ella como que está bien paniqueada, porque pues ella no sabe qué hacer, va a abortar, lo va a tener, pero pues es la mañana de Halloween, entonces se queda como sola toda esa tarde, y empieza a tener como una serie de visiones, y como que todo lo spooky de Halloween le empieza como a ejercer presión, eso, y pues aparte la decisión importante de vida que tiene que tomar, y un grupo de niños disfrazados en disfraces de Halloween, la empiezan a acechar, o como tipo Strangers, de Strangers, pero son niños, ¿no? Y lo puedes interpretar como esta cura de que pues estás, o sea, es como el miedo a la infancia, pues, ¿no? O a la posibilidad de ser madre, y creo que tiene como el subtexto ahí curadilla, la movie está hecha como con 5 dólares, pero me gustó mucho la movie, es el director que hizo Pontypool, no sé si alguna vez viste esa movie, que es una estación de radio, y todo, sí, está súper buena esa, que también así hecha con 5 dólares, ¿no? Ajá, Simón, sí, Bruce McDonald es el director canadiense, y sí, digo, las dos movies me gustan, o sea, Pontypool también está curada, y esta movie, pues, como que son movies hechas en lo barato, pero creo yo que con ingenio, y sabiendo utilizar al máximo los, pues, el recurso a la mano, ¿no? Entonces, sí, pero tiene así como, este, uno, uno, un punto en Letterboxd, así como que está bien mal evaluado por muchos, pero, yo digo que es por lo cheap, porque sí se ve barata, pero, o sea, a mí esas cosas ya sabes que no me... Sí, ¿sabes qué? ¿Sabes así de cosas cheap, baratas, y de así, este, de horror? No sé si viste, bueno, ya ves que Shudder, Shudder, creo, sí, no, es una, es una plataforma de streaming de horror. Simón. Sí, este, sacó una serie que se llama Creepy, de Creepy... De los, los cuentos de la cripta, pero en inglés, ¿cómo? Tales from the Crypt. Tales from the Crypt. Y está, está súper botana porque sale Giancarlo Espósito en uno, salen, o sea, salen buenos actores, son, son dos historias así súper pulpy. Sí. Este, y está así, está maratón la producción, pero es súper divertido. Así, muchas, muchos litros de sangre y de repente, no sé, está bueno como que los twists que tienen esas como pequeñas historias de horror. Y sí, te la, te la súper recomiendo ahí que la cheques. Pues la, la, la original era donde salía la calavera esta, ¿no? La de Tales from the Crypt, que creo que nada más ya no sale. Sí, sí, sale. Sí, ah, ok. Porque me acuerdo. Pero es CGI o así es un mono acá de... No, sí es un mono, pero haz de cuenta que tiene como unos interludes y unos intros en el que todo es como, o sea, cada capítulo es como si fuera una revistita. Sí, pues ajá, sí. Y eran dos cómics. Simón, pues en eso, creo que el original está basado como en esa cura de, de los cómics de horror, ¿no? Que creo que incluso antes de que los cómics se fueran como por puros superhéroes, el cómic de horror era como muy popular en, pues en los, cuando se inventó el cómic, ¿no? Sí. Ya como que se, se estandarizó más con los superhéroes, todo, pero, pues siempre. Y luego hubo como estas versiones ya en video. No sé si exactamente Creepshow era como que el nombre de una de esas revistas, pero, pues sí, la, este, la película de los ochentas de Creepshow, sí, es de George Romero y la escribió Stephen King, ¿no? Este, pero, pues sí, este, obviamente es así como que, pues una, no es una adaptación así, tal cual, como tan fiel, sino nada más como el concepto, pero sí te lo recomiendo, está padre. Pues que te das cuenta, y pues muchos de estos directores, o sea, como que ahora los cineastas de hoy admiran a otros cineastas, ¿no? Porque, pues, el cine ya les tocó desde que nacieron. Pero yo sí pienso como que muchos de estos cineastas viejos, bueno, que ahorita son viejos, que crecieron en los sesentas, setentas, como John Carpenter, Wes Craven, George Romero, pues ellos sí crecieron con horror. Sí, sí había movies, pero, pues también había cómics y tenían que encontrar horror, como en otros lugares, ¿no? No necesariamente. Tengo un cineasta de hoy, pues ya tiene un chingo de referencias y lugares de dónde, de dónde sacar influencias, pero sí pienso en como a Stephen King, George Romero, que seguramente leían estas revistas, y cuando hicieron sus movies, eran como homenajes a esas, pues esas cosas que ellos veían de niños, ¿no? Igual Wes Craven y cosas así. Sí, este, como, supongo que tenían que ser como un poco más letrados, ¿no? Como que ir más a bibliotecas, como que... Aparte. Porque no había internet. No te metías un torrent y bajabas el PDF ni nada de eso. Eso sí es lo como que a veces pienso en las movies de antes. Digo, si yo ahorita me pusiera a escribir una movie, ¿no? Y la fuera a hacer sobre, no sé, los egipcios, ya es que ahorita van a hacer una nueva Cleopatra, ¿no? Con Gal Gadot y Patty Jenkins. Con Gal Gadot. O sea, tienes miles de referencias al alcance en internet, puedes consultar incluso con egiptólogos de la vida real, o sea, hay muchos miles de recursos. Cuando hicieron la primer Cleopatra ya en los 60s o 50s, digo, ¿dónde investigabas los facts, no? O sea, como, ¿quién te los daba? Como, tenías que leer un libro y de ese libro basabas todo a tu movie, porque, pues, como... Digo, me sorprende que movies del pasado pudieran ser como verídicas, o tener facts, porque, pues, ¿cómo los investigabas, no? Sí, no, y, o sea, para empezar, Elizabeth Taylor, pues, era... Es blanca y Cleopatra, pues... O sea... Pues, es como el Christian Bale, ¿no? Cuando hicieron la de Prince of Egypt, no, la de... ¿Cómo se llama? Gods and Monsters, ¿no? ¿Cómo se llama? Algo de Exodus, Godson, no sé qué. Sí, Exodus. Sí, ¿no? Que es Moisés, sí. De hecho, no la vi, pero es de Ridley Scott. Gods and Kings, ajá, y que sale también puros blancos acá de egipcios. Joel Edgerton, Christian Bale, Sigourney Weaver. Sí, este... Así súper... White... Whitewashado, ¿no? Todo el... La historia. Ey. Sí, este... Entonces, digo, como ese tipo de cosas, siempre me pregunto que para investigar ha habido sido un pain in the ass, ¿no? Sí, claro. O... También... Bueno, no sé si ya... O sea, ahorita ya si piensas en una Cleopatra famosa, pues, Elizabeth Taylor, ¿no? Sí, bueno. Y... O sea, ya hay así como que ciertos... Ciertos personajes. O también, este... O también estas épicas de... La Biblia de Moisés, que dura así como que... Este... Como cinco horas, ¿no? Que las pasan en la tele cuando es cuarezo y... Y... Pues sí, pero bueno, ahí sí... Si tenemos algún fan católico, me disculparán, pero pues eso es... Todo es fake, ¿no? Entonces, cualquier libertad creativa que se puedan tomar sobre la Biblia, pues, digo yo, ok, no es justicia, libertad poética, ¿no? Pero... Pero... Cuando son históricos, entre comillas, históricos, porque pues nadie estuvo viviendo en los tiempos de Cleopatra, ¿no? Entonces, así como que para saber qué hizo y qué no hizo, pues nunca vamos a saber, ¿no? Yo sé, y luego no sé si viste que abrieron una... Abrieron una... Un sarcófago... Encontraron sarcófagos... Ajá. Y, pues sí, o sea, ya nada es sagrado y muchísimo menos, ¿no? Como que es más especulador, o sea, especulativo todo lo que sabemos de, no sé, los faraones y todo eso. O sea, ya como que también hasta eso las películas o la cultura general, el entretenimiento como que nos ayuda, pues de alguna manera mantener vigentes esas historias, o sea, a pesar de, no sé, que ya tienen todas desde que el hombre es hombre. Simón, desde que nos convertimos de simio a, según dice, espacial, ¿no? Desde que descubrimos la herramienta. La inteligencia. Sí. Pues bueno, digo, no tengo... Bueno, en noticias quería comentar eso un poquito de Cleopatra, porque me acuerdo, no sé si te acuerdas o te enteraste alguna vez que Denis Villeneuve iba a hacer una adaptación de Cleopatra. O sea, era como esos proyectos que nunca se concretaron, por lo visto. Y como que yo haciendo conexiones en mi cabeza, pues Denis Villeneuve ya es como apadrinado de Warner y Patty Jenkins, pues también, ¿no? Por Wonder Woman. Entonces, no sé si es como el mismo proyecto, nomás, pues cambiaron ahora sí que de directora. Porque a mí, pues obviamente, si me dieras a elegir, no es por, ¿cómo dice? Menospreciar a Patty Jenkins, pero una Cleopatra de Denis Villeneuve, una Cleopatra de cualquier otro director, siempre voy a preferir los de Denis. Entonces, no sé si sea lo mismo o simplemente es otro proyecto. Yo creo que, o sea, si Denis Villeneuve hubiera hecho Cleopatra hubiera quedado como Dune, ¿no? Así como... Simón, sí, sí. Como se ve de una ahorita en el tráiler. Todo épico. Sí, y entonces tal vez esta Cleopatra va a ser más como Wonder Woman, ¿no? O sea, digo... Va a pelear, ¿no? ¿Te imaginas que le pongan acá? Tiene poderes. Se convierte en perro, ¿no? No, manches, no. Y pues Gods of Egypt. Ah, pues Simón. O sea, pocas veces se ha visto tanto abuso al CGI como en esa película. Es como gusto culposo. Sí, porque si te late. No, o sea, pues no me molesta. Nomás la vi como en el cine una vez y yo estaba agarrando cura de lo... Como que quisimos hacer una movie de superhéroes pero con, o sea, la mitología egipcia que en papel no suena tan descabellado. Y creo que es el director de Dark City, ¿no? Alex Proyas. Entonces como que sí es un vato que alguna vez tuvo visión y talento, pero... Ya. Pues ya no... Y hizo también el cuervo Alex Proyas, no me acuerdo, fíjate. Sí, ¿no? Creo que hizo The Crow, Simón. Sí, ¿sabes qué? Para algo hacer así con esa estética así de que todo dorado, nada más creo que lo ha logrado este Tarsem. Simón. Con Inmortals, que es así como que... No sé si no la vi, pero sí son sus visuales. Sí, o sea, son, haz de cuenta, dioses de griegos y muy teatral. Hasta eso como que recuerda, no sé si has visto alguna vez la historia del rey Simio, como un mito chino. No. Y siempre, o sea, han hecho esa película, yo creo que más de mil veces, sin exagerar. Es la misma historia que, de hecho, la historia de Goku está inspirada en ese mito. Oren. Igual, ya ves que Goku en el manga original pues tiene cola de chango y se convierte en chango. Sí, sí, sí. Y anda en una nube y trae un báculo, entonces... Ajá, la mitología china siempre ha tenido onda con los changos, ¿no? Porque incluso hay movies de Jackie Chan que son como Drunken Monkey y cosas así. Como que creo que hay un rollo cultural con el Simio. Bueno, el Simio y otros animales, ¿no? Pero el chango siempre... Sí, hace un par de años sacaron una adaptación de esa historia y haz de cuenta que, o sea, no te miento, en el mito, en las escrituras, no sé, supongo, porque siempre es esa misma historia. Haz de cuenta que es el chango y se da el tiro con dioses entre las nubes que son dioses, pues, de esa religión. Y en la película se ve así como que, pues, están los dioses peleando y tiran flechas, pero cuando caen en la tierra tienen como que todo este efecto. Y se me figura como que nada más Tarsem en Immortals, pero dices que no la has checado. Pero sí te la recomiendo. Que esa estética podría funcionar para una adaptación que hasta la fecha me sorprende que no la hayan hecho, porque hicieron ya Dragon Ball y han hecho otras cosas de los Caballeros del Zodíaco. O sea, como un... No sé si en Japón lo hayan hecho y yo nunca la he visto, porque Sailor Moon creo que hicieron live action, pero no más allá en Japón salió, ¿no? Creo, tal vez estoy confundiendo. Pero... Ya. Pero como que un, este, Saint Seiya, este, americanizado o occidentalizado. En Hollywood, fabricado en Hollywood. ¿Quién sabe? Fíjate, es que les ha ido muy mala a las adaptaciones en live action de los animes. Sí, pues, Death Note y no sé qué otras cosas. Bueno, Death Note está súper painful de ver. Y eso que eso no está tan heavy en CGI, por ejemplo, más que el monstruo, ¿no? El mono. Bueno, yo vi la movie de Adam Wingard, ¿no? La que salió en Netflix, pero... Y que nomás hay una criatura y todo lo demás son humanos. Pero un Saint Seiya, o sea, ahí sí es el 90% de tu pantalla, tiene que ser un efecto visual, porque son monos volando y disparando y tirando poderes y... Sí. Igual un Dragon Ball, si fueran fiel, no como la versión que hicieron acá hace años, pues sería un grupo de efectos visuales, ¿no? Sí, fíjate que sí, muy apegado a la estética visual, o sea, tendría que ser un trabajo así excepcional para traducirlo bien, porque no sé si has visto como que en Google o cómo se verían los villanos de Dragon Ball si fueran real y se ve así como... O sea, en live-action, y se ven cosas así como photoshopazos bien incómodos. Pues sí. Y este, pero sí, pues a ver de qué va esta Cleopatra con Gal Gadot y Barry Jenkins. No, Patty Jenkins. Patty Jenkins, sí. Barry Jenkins lo agarraron por otra cosa, ahorita no me acuerdo qué. Ah, pero Rey León. Ah, el Rey León 2. Simón. Que es un remake de la animación. Hay una animación, me hicieron una 2 también, ¿no? De Simba's Pride o algo así, no sé qué. Entonces, o no me acuerdo. Sí. Es un remake. Qué loco, o sea, sintiendo a estos directores, o sea, sintiendo a Barry Jenkins y a lo mejor, pues, quiere comprarse una casa y dijo, no, pues, va, ¿no? Va. Con haciendo Moonlight y la de Bill Street no me va a alcanzar. Sí, y creo que también Lulu Wang aceptó, o no sé qué onda traía ahí con las películas de Marvel. No sé si dijo que ella nunca haría una, pero creo que por ahí vi que ya le andaban ofreciendo. Pues, ajá, igual como Ava DuVernay, ella hizo, terminó haciendo la de, va a ser una para DC, me parece. Y sí hizo para Disney, no de Marvel, pero hizo esa de la tiempo, la de Grinkled in Time. Sí, esa cosa para mí fue una, o sea, está muy bonito, siento que es para niños, pues. Sí, pues, eso, eso. Estaba muy bizarro, eso. Me gusta cuando Disney hace estas movies que siento que son, su público son niños y stoners. Como que no, no, no para nadie más. Es como niños y alguien como bajo la influencia. Porque vi la del Cascanueces también, esa que salió hace dos o tres años. Y digo, esta movie nomás la puede disfrutar de un niño o si estuviera drogado. Porque son, como tienen dinero para gastar en efectos especiales, pero no tienen sentido. Y salen criaturas y cosas volando y... Sí, sí, sí. Entonces, igual la de Grinkled in Time, como que no... Hay una ave como de lechuga y Oprah Winfrey gigante, o sea, como que... Sí, de hecho, es... Yo cuando la estaba viendo, o sea, me incomodó las escenas en donde salen las... O sea... Sí, las brujas, ¿no? O sea, de proporciones gigantes, como que no te avisan y... O sea, a mí al menos me causaba ruido como que ese efecto especial. Que de hecho, por ejemplo... Ah, spoilers ahí de Dark Song. Utiliza un recurso similar, pero aplicado en horror, ¿no? Y me incomodó casi de la misma manera como también como ver al IT en la parte 1 cuando se ve gigante. Ya, sí, mon. Pero entonces eso ya es como que a ti te incomodan las cosas gigantes, ¿no? Así como que saca... O sea, me saca de pedo como las... Como personas gigantes en comparación con... Como personas normales. Como personas normales. A lo mejor es una fobia a personas gigantes. Tienes que googlearlo, bro. Y fíjate, otra cosa que anunciaron hoy justo es que Anja Taylor-Joy va a interpretar a Furiosa... A Furiosa joven... Sí. Como en la precuela de Mad Max... Que va a explorar el backstory de Furiosa. ¿Cómo perdió el brazo? Supongo que ahí lo vamos a descubrir. Sí. Este que... Y va a ser como estelarizada junto a Chris Hemsworth y a Yaya Abdul-Mateen. El segundo. O sea, tiene buen cast, pero está curioso Anja Taylor-Joy como Charlize Theron joven. Sí. Este... Siento que... También igual tiene un gran cast. Creo que Anja Taylor-Joy es... Es muy buena. No la he visto en New Mutants. Este... Pero en sus proyectos que... Creo que la mayoría han sido proyectos serios. Como que... Tiene una la de Playmobil de Movie que es como en 2D, 3D. Ah, sí. Que es como Ripoff de Lego Movie, súper chafa. Sí, mon. Sale ella ahí. Yo la vi nomás porque soy fan de ella y casi... La mayoría de los proyectos los veo nomás porque sale, pero no... No está curada. Sí, este... También el Yaya que... Tokuita se popularizó como Doctor Manhattan, ¿no? Pero... Y en la de Aquaman. Es el Black Manta, ¿no? Sí, mon. Y el... Curiosamente son propiedades de DC y también va a estar... También de Warner va a estar en Matrix 4. Ah, sí, mon. Y está interesante ver este güey como que agarra proyectos ahí de fantasía y... Pues seguramente este es de Warner también porque la primera Mad Max era de Warner. Sí, también es de Warner. Entonces, este, por ahí como que andan... Lo andan... Lo andan promoviendo. Pero sí, también me da buena espina que va a estar pues George Miller. Sí, pues es como... Y eso es la garantía número uno. George Miller otra vez de vuelta ya van a confiar en él. Como que siento que a todo ese reparo que hubo en la primera y que pagó... Ahora yo creo que Warner va a decir, ok, ahora sí haz lo que quieras. Y siento que eso le va a dar mucha más libertad. Que por sí siento que tú... Que gozó de demasiada libertad en la primera para su beneficio. Siento que ahora va a ser el doble. O quién sabe, a lo mejor ya le... Como... Tan forzados a que pegue. A lo mejor le quieren imponer como más. Pero no sé, creo que Warner es de los pocos estudios que sí dejan... Pues son los del estudio de Denis Villeneuve también. O sea, lo dejan hacer lo que quiera. Y a Zack Snyder. Siento que es uno de los pocos estudios que cuando tiene un artista, un creador... Le dicen, ok, haz tu cosa y vamos a agarrar el gasto, pues, ¿no? Y lo que nos cueste... Aunque sea un mega failure de taquilla. Siento que es de los pocos estudios que... Digo, ellos tenían a Kubrick también, ¿no? O sea, son de los pocos estudios que adoptan a un cineasta, a Nolan. Y dicen, ahí está. Pues sí, date. Y tus fracasos en taquilla lo vamos a compensar con otra peliculilla que saquemos por acá. Sí, claro. Entonces, digo, eso está curada. Yo lo valoro mucho. Sí, fíjate que está cool de Warner que tenga así como que les dé mucha libertad. Que, de hecho, demasiada libertad, diría yo, en el sentido que... Sí, sí. Que le soltaron 70 millones más a Zack Snyder, güey, para que haga reshoots. Para que termine su Justice League, o sea... No, fíjate, es una cosa bien curiosa. O sea, realmente nunca existió el Snyder Cut. No existió nunca. Nunca lo hizo. Entonces, fue una campaña de fanboys tóxica, bien cabrona, en donde estaban peleando por un Director's Cut que no está hecho. O sea, creo que hasta la fecha no está hecho. Entonces, se ve ahí como que un poco de la ideología real de estos movimientos de... Y fíjate, he escuchado varias versiones. ¿Has escuchado esa de que no está hecho? Hay otra de que sí se... O sea, sí hay cosas filmadas que no se usaron. Pero aún así se tiene que refilmar un montón de cosas. Porque yo me acuerdo que en los primeros trailers sí salían cosas que luego no salieron en... Es en la movie. Sí, pero se me hace como sin precedentes. Es esta situación en el que... O sea, llames al cast de nuevo para hacer un reshoot, para hacer prácticamente como que un remix de una película que ya se estrenó. O sea, siento como que todo es... Como que es una situación que no ha pasado antes y que fue más presión social. Y como que Warner dijo... Va chicos, dense. Y soltó así la feria, pero... Yo digo que no está hecho. O sea, como mencionas, digo... Pero si hay reshoots y va a costar tanto. Sí, sí, pues sí. Te entrará a 70. Ajá, pues sí. Sí, digo, yo no sé. Ajá, la versión oficial... He escuchado como las dos de que esa de que no existe. Y de que sí hay cosas filmadas, pero aún así se tienen que editar. Y, pues, producir y también cuesta, pues, ¿no? O sea, ¿no? Porque Josh Whedon filmó su propia historia y no usó todo el footage y... Pero sí, ajá, pues sí. Pero, pues sí, digo, al fin y al cabo, a mí... Es decir que yo entro como en el fanatismo. No en el tóxico, porque yo no firme ninguna campaña y nada, pero como fan de las propiedades de DC, pues sí lo quiero ver, ¿no? Entonces... Claro, ya después de toda esa campaña, o sea, que ya hicieron, que ¿cuántos años lleva? Como dos años. Pues sí, del 17 de la movie, tres, dos, tres años. Y la van a estrenar en HBO Max, ¿no? Ajá, el próximo año. A finales, hasta octubre, me parece, el próximo año. Ya. Y digo, HBO Max no existe en México, pero, pues, los Torrens sí existen, ¿no? Entonces... Sí, pues sí, vamos a ver cómo va con esta precuela de Furiosa. O sea, que de hecho yo estaba en contra de eso, porque a mí me interesaba más saber qué pasa después. Después de... Ajá, de Fury Road. No antes. No, pero, pues, te digo, yo creo que sé, mientras sea George Miller, y espero que lo edite de nuevo. La... Y más porque ya no vamos a saber qué pasó con, pues, con Mad Max, ¿no? Porque ya no va a salir Tom Hardy. Salvo que Chris Hemsworth sea otro Mad Max, pero... O sea, no me molestaría, pues, Chris Hemsworth cuando quiere, o sea, está curada, pero... Sí. Sí, y pues, te digo, lo editó Margaret Sixel, que es la esposa de George Miller, y se llevó al Oscar, entonces, si ellos dos están a bordo, no sé si vaya a editar ella también esta nueva. Este, pues, obviamente sí estoy interesado en el proyecto. Pero sí, vamos a ver, a ver ahí qué... ¿Qué se inventa George Miller para la precuela? Pues sí, ahí estaremos dentro de cinco años, o no sé cuándo vayan a poder filmar finalmente, pero sí, este... Ahí está la noticia. Vamos a pasar a hablar un poco de la taquilla. Que estoy decepcionado porque ya todas las movies ya las quitaron del 2020. Me acuerdo que por muchos meses yo les estuve insistiendo a todos mis co-hosts de que fueran al cine. Sí. Pero, pues, parece que las condiciones ganaron y ganaron ustedes. Yo perdí y acepté mi derrota ya. Que al parecer la única... Siento que ya no voy a volver al cine en todo lo que queda del año, porque ya no hay movies que ver. La del 007 la quitaron. Wonder Woman parece que también la van a quitar. La de Duna ya la pasaron para octubre del próximo año. O sea, otro año para esperar para Dune. ¿Qué más quitaron? Hay otras movies que yo estaba esperando que... Pues ya, las oficialmente ya las pasaron para el 2021. Y todavía ni siquiera sabemos si los primeros meses del 2021 van a estar abiertos, ¿no? Entonces, pues yo ya no sé... Pues no hay ningún estreno que yo sienta la necesidad de ir a ver. Ahorita que te le da la taquilla, el top 10 vas a decir ¿What? Estas movies que ni sabía que existían, ¿no? Y pues te digo, o sea, yo sí quiero ir al cine, pero quiero ver movies de espectáculo, ¿no? Para justificar... Para ver movies que ahí puedo piratear o bajar o ver en mi casa. Claro. Voy a terminar viéndolas así, ¿no? Sí, este... Y van a... Bueno, van a estrenar la de Pixar en... En Disney Plus. ¿Soul? Ajá, sí. Bueno, esa yo no la iba a ver porque yo no veo esas movies en cine, pero sí era otro de los grandes estrenos y ya la van a pasar a Disney Plus. Entonces, pues... O sea, sí, ya los últimos noviembre y diciembre ya van a estar... Pues nada, o sea, nada grande. Va a haber mini, pequeñas películas, ¿no? Y pues los que quieran ver ese tipo de movies las pueden ir a ver y pues vayan, pero... En Estados Unidos cerró también la cadena Regal Cinemas. Creo que ya cerraron también. Que son como la versión de Cinépolis y Cinemex. De allá, son Regal y AMC. Y es como si Cinemex hubiera cerrado allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces... Y AMC sigue abierto, pero no sé qué movies van a poner. O sea, no... Tenet de aquí hasta diciembre, pues... Y New Mutants. Por ahí dijeron que van a poner Alita de nuevo. Sí, pusieron Hocus Pocus, por eso me acordé ahorita. O sea, sí, pues sí van a sacar movies así, pero... Te digo, esas movies ya las puedo ver en mi casa, ¿no? O sea, no... No vale la pena ir. Pues no, o sea, si ya no voy a correr el riesgo de infectarme, pues... Quiero sentir yo que es una movie que valió la pena... El sacrificio, pero pues no. Pero mira, vamos a leer. Décimo lugar, está una española que se llama Padre, no hay más que uno. Se ve como esas movies, así como comedias familiares, quirky... Que nunca veré en mi vida. En noveno lugar, el Club de los Idealistas, una movie mexicana. Ya tiene tres semanas ahí, está en noveno lugar. En octavo está Sputnik. ¿Te acuerdas de Sputnik? La movie que me recomendaste. Pues está en el... Ya está en el cine, o sea, sí la pueden ir a ver. Y yo le diría, si ustedes no tienen miedo, pues vayan a ver Sputnik. Sí se las recomiendo, pero... Pues ya la había visto yo, ya la habíamos visto tú y yo en video, y sí está curada, pero... Pues no voy a ir a verla. Exacto. No, sí, búsquenla como ustedes la quieran ver, pero sí va recomendada esa. Sí, ya tiene una... La semana pasada estuvo un poco más alto. Ahorita pues ya va como para afuera en octavo lugar, pero sí... Me dio gusto que se estrenara, y a lo mejor los que se arriesgaron. Mira, ¿cuántas personas fueron según Canacine? Tiene 20.000 espectadores, entonces esas 20.000 personas vieron una buena movie. Y en total han visto 74.000.6 personas. Entonces, si son datos, cifras reales, pues esas 74.000 personas vieron una buena movie. Esta es la semana que del 8 al 11 de octubre. En séptimo lugar está Bill & Ted salvando al universo. También ya la habíamos visto. Y esa no es buena, no sé si es para verla en el cine, es que los efectos se me hicieron muy malos. Aún así viéndola en la compu, el CGI se me hizo muy chafa. A diferencia de Sputnik, siento que el CGI podría sostenerse en pantalla grande. Digo, tiene sus momentos, pero creo que la movie se sostiene visualmente. La de Bill & Ted sí es como efectos así de sci-fi channel. Entonces, yo creo que les convendría más verla en chiquito para no ver los tan malos efectos visuales. Sí, o sea, es así como una stoner comedy que mejor la ves concha en tu casa, ¿no? Y sí, de hecho sí, parte de Sputnik, volviendo a la película anterior. Sí, o sea, el efecto de la criatura, sí vale la pena. O sea, sí es algo que para mí fue de los highlights de la película. O sea, tanto el diseño y cómo se ve ahí en la película, se ve real. Está interesante. En sexto lugar, The Warner Bros., hablando de Scooby-Doo, la animación, que no me gustó, entonces no vayan a verla. En quinto lugar, por ejemplo, una movie del 2019 de terror con Kevin Pollack y Mina Subari. Yo de Mina Subari me acuerdo por la de belleza americana, pero desde entonces no sé qué más hizo. Bueno, las de American Pie, ¿no? Creo que hizo dos, tres de American Pie. Ajá. Pero sí, pues esa movie ya se llama La Aparición y ahí está, The Apparition. Entonces, no, pues, X. Digo, esas movies, capaz que ya está en los torrents también. Esa de La Aparición, ah, ya, ya, ya. Se llama Aparition del 2019, ni siquiera es de este año. Ya, es que hay otra que se llama La Aparición y la estaba confundiendo. No, se llama nomás Aparition. Aparition, yeah. Ajá, digo, es del año pasado, entonces, pues, sepa. En cuarto lugar, Zapatos Rojos y los Siete Enanos. No sé ni qué diablo sea eso, es como una animación. De Corazón Films, pero qué, o sea, ¿esto es para niños o es para adultos? ¿Por qué? Red Shoes, ¿no? ¿Te acuerdas de la serie esa de Red Shoes Diaries? ¿Qué pasaba? Era un programa del Golden Choice, una madre de esas, como los Red Shoes. Ah, ok, ok, ok. Que salía David Duchovny leyendo como historias eróticas. Era como el lavador. Ahorita que hablabas como lo de Crip. Recuerdo que era David Duchovny que leía como un diario erótico. Y luego te metías a la historia y él nos iba contando como qué iba pasando en las tramas, ¿no? Ya, sí, ya, cuando tenía su appeal por X-Files, ¿no? Ajá, vamos a ver si viene Red Shoes Diaries, David Duchovny. Sí, pero ¿qué era? ¿Era así como...? Era una serie del 92, de Showtime. Dice, corrió del 92 al 97, producida por Playboy Entertainment. Claro que sí. Claro. Este, para Showtime, una antología erótica. Sí, sí. Ajá, y que usualmente las historias eran narradas por David Duchovny. Era el host... Sí, Red Shoes Diaries, pues sí, ahí está. Incluso fue antes, no. De 92 al 97, fue como a la par, entonces, de X-Files, porque X-Files... De X-Files. Fue también como early, los noventas, del 93. Era como a la par. O a lo mejor Fox nunca se enteró que estaba haciendo esto por el lado. Sí, X-Files corrió del 93 al 2002, entonces... De hecho, Red Shoes Diaries fue antes. Simón. Pues entonces, ahí está su trivia, David Duchovny. Sí, ya cae con esta... Es que, ¿sabes qué? Esta de los zapatos rojos y los siete enanos me recordó a una que había del de la caperuza. De la caperucita roja y la doblaban puros comediantes mexicanos. Salía Sheila con la voz de la caperucita y... Y ahora sí, era así como una comedia, como... Estaba bien bizarro porque... Como que era para niños por la animación, pero los chistes y el humor... Era así como Shrek, o sea, así como que... Como que era más para adultos. Entonces pensé que esta película también iba como por ahí, pero no. Sí es para niños. Según Wikipedia, es de Corea del Sur. Pasada, Han, el cuento alemán de los Red Shoes. Entonces, que hay una movie muy clásica, ¿no? De los cuarentas, la de Red Shoes, que es como un musical acá épico. Que creo que Martin Scorsese alguna vez dijo que era su película favorita de toda la historia. De Red Shoes. Sí, los zapatos, las zapatillas rojas. Ya. Entonces, pues esta es una versión de Red Shoes con siete enanus. Bastante ofensivos por lo que veo aquí, entonces... Están verdes. Ajá. Pero pues bueno. Sube en cuarto lugar aquí y sí que a mucha gente le gustó. Muchos niños. ¿Qué más? Tercer lugar, New Mutants. Sigue ahí. Aguantando. Aguantando y me da gusto. Trolls, Gira Mundial, que me gustó más. Esa ya la vi en video y sí, me gustó. Sí, no manches. Yo la primera... O sea, no, es que son puras canciones. O sea... Pues la dos también son más canciones. Sí, me imagino. No. Pues son como puros reinos, ¿no? De que cada reino es un reino de diferentes músicas. Y los que nosotros seguimos son los de la música pop. Pero en cada reino, pues, cantan canciones. Hacen covers según el reino. Entonces, el reino del country, reino del techno music, reino de la música clásica. Y cada que visitan un reino, pues, escuchas covers de canciones clásicas. Órale. Bueno, no clásicas, conocidas de esos géneros, ¿no? Entonces, sí. Está curada. Siento que, pues, está bien, ¿no? A mí la uno sí me hizo reír. Entonces, vi la dos y creo que sí, sí está curada. Pero te tiene que gustar esa cura, ¿no? Sí, no, yo ya con la primera tú... Ajá, de parte, la voz de la protagonista es Anna Kendrick. A mí me gusta mucho Pitch Perfect. Entonces, siento que es como un Pitch Perfect, pero con monitos, ¿no? Porque son puros covers de canciones pop. Y cantadas por ella y Justin Timberlake. Entonces, sí. Sí, me acuerdo. Y en primer lugar, Tenet, ¿qué más? Va a estar en primero de aquí hasta que acabe el año ya. Sí, yo creo que no la van a quitar hasta diciembre, ¿no? Hubo una semana donde estuvo en primer lugar un documental de BTS, porque, pues, en México hay como mucho fandom del K-pop. Oh, sí, es cierto. Pero nomás estuvo como una semana en primer lugar y ya luego volvió Tenet otra vez. Sí, ahorita las que no alcanzaron a entrar, o estoy viendo que están ahorita, una que se llama Capital Humano. Pero... Hay una de Michelle Franco que se va a estrenar en unas semanas. La del Nuevo Orden. Ah, sí. Nuevo Orden. Sí, que ya, o sea, ya le hicieron una campaña de publicidad súper exitosa. ¿A la que tú dices o a la de Nuevo Orden? No, a la de Nuevo Orden de Michelle Franco. Pues es que tienen que aprovechar, porque si van a convencer a la gente que salgan al cine a verla, por ejemplo, a lo mejor, esa es una que a lo mejor sí iría a ver. Depende de qué tantas salas la ponen y si la distribuyen bien, porque, por ejemplo, yo tengo un cine que me queda súper cerquita, que es el de Pacífico, que a lo mejor iría, porque caminando puedo llegar y no hay pedo, pues. Pero si tengo que hacer ya como el viaje y te digo, exponerme en una plaza pública donde hay un chingo de gente, pues digo, no, ya. Claro. No lo haría por una movie, pues, no. Híjole, esa no, yo creo que también. No, ya, si no salí por New Mutants ni Tenet, la de Michelle Franco tampoco me... no creo que me haga ir. No, y eso que, ajá, es contradictorio con lo que dije, porque digo, ok, puras movies de espectáculo, no, pero también movies que sé que no voy a ver. Por ejemplo, hay una movie que nunca vi, La Camarista, esa película no la vi en el cine el año pasado, no sé si tú la llegaste a ver, pero... No. Ya pasó un año y no ha salido un video en ninguna plataforma, y dije, qué pedo, entonces ya nunca la voy a ver, ok. Yo pensé que hoy en día la distribución ya era más sencilla. Esa película no la he visto, salió chicoarotes y salieron otras movies del año pasado. Ajá, sí, cierto. Es la de... ¿cómo se llama esa Jimena? Rómula de Berlín. Ha habido varias movies del año pasado que ya están en video, esto no es Berlín, pero... Esa de La Camarista no ha salido por ningún lado y se me hace bien extraño. Y yo cuando no la vi en el cine dije, no, luego la voy a ver en video en Cinépolis, clic o algo así, y no está. Sí, es que creo que sí está así... O sea, sí fue una producción muy independiente, ¿no? O sea, de plano, y entonces quién sabe si hayan encontrado la forma de distribuirlo. Yo por ahí tengo un amigo que la vio él por link, o sea, por screener. Ah, ok. Entonces, pues nada más está a lo mejor teniendo el contacto indicador. Bueno, la verdad no le he buscado mucho tiempo en Cinépolis, clic. A ver, voy a abrir acá a un lado. A lo mejor ya la pusieron, ni ando de hablador. No, me sale el... No, búsqueda no encontrada. No encontrada. Sí, no, a lo mejor... No. No sé si en el festival. Mi punto era de que ahí luego hay movies que por no verlas en el cine ya me las perdí para siempre. Digo, a lo mejor Michel Franco es un poco más conocido, como dices tú, tiene promoción, o a lo mejor en tres, cuatro meses sí aparece por ahí en plataforma. Pero pues nomás la necedad de querer ir a ver movies. Es como un fix, me siento como un junkie, así de que... Ha estado como en... Con withdrawals, así de que ella... Con síndrome de abstinencia de... Sí, man. Entonces ya cualquier movie, la que sea, voy a ver Las Siete Enanos y Blancanieves con tal de ver algo. Sí, porque ya las otras ya las viste, ¿no? Sí. Pues bueno, ya esos fueron los estrenos de esta semana, de ese fin de semana. Hace diez años, ¿qué películas salían en Estados Unidos? No hubo muchos llamativos, pero en Estados Unidos salieron dos. La película The Red, esta con Bruce Willis, basada en un cómic, me parece. Ah, sí. Que nunca... No sé si la vio o no la vi, la verdad, pero no tengo memorias ni positivas ni negativas. Sí, yo creo que yo la vi en la tele, así de que en una de esas en HBO. Sí, a la mitad, ¿no? Sí, la estaba viendo mi papá y vi a Bruce Willis, Morgan Freeman y a este... Sale John Malkovich, Marie-Louise Parker, Helen Mirren. Helen Mirren. Y sí, o sea, yo vi ese cast y nada más que sí, este... Sí, tienes que verla desde el principio porque no alcanzas a saber bien quién es quién. Tiene buen cast. Carl Urban, Brian Cox, Richard Dreyfuss. Pues sí son nombres conocidos, pero... Sí, al Carl Urban le encanta hacer acción de ese tipo. Sí, pero más importante, se estrenó Jackass 3D, la tercera movie. Es de las chidas. Fíjate que en mi cabeza se funden todas porque no sé qué gajo ocurre en qué movie, pero sí sé que conforme fueron avanzando, subieron los stakes de extremidad. Sí, siento que el twist de que era 3D le añadía, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo todavía? Sí, sí. O sea, no la vi en 3D, pero el hecho de pensar que se debe de ver en 3D algunas cosas, no sé, siento que sí es muy específico el humor, pero... Muchos hombres desnudos, sí. Sí, la produjo Spike Jonze. Es lo más extraño, Spike Jonze, un cineasta galardonado, acá aclamado. Entre sus creaciones está Jackass, es lo más extraño del mundo. En su lista de IMDb como productor está Jackass. Sí, porque tiene Hair, tiene la de cual otras... Bueno, ha dirigido aparte, ¿no? Pero de productor tiene un montón de movies así prestigiosas. La de John Malkovich, pero... Creo que él creó, también fue productor de... Pues de Jackass, ¿no? Desde que empezó en MTV, sí es como... ¿What? Sí, y de hecho es productor de una que van a sacar el año que entra, según. Pues Jackass 4, ¿no? Venía por ahí. Por ahí vi una entrevista con Steve Bowe hace unos cuantos meses. Donde estaban, le preguntaban que qué onda con Jackass 4. Y dice que sí, nomás que dice cada vez es más peligroso, porque pues cada vez ya tenemos cuarenta y tantos años todos, si no es que más. No, deben estar más grandes, porque... Creo que el Johnny Knoxville ya estaba rozando los treintas cuando empezó la movie, los programas. Entonces ahorita él ya debe estar como más grande. Igual había otros más morros, pero sí... Sí, Johnny Nashville tiene cuarenta y nueve. Bueno, o sea, y en una vez ahí van a quedar... Incluso hubo uno que falleció, Brian Dunn, ¿te acuerdas? Que era como el mejor amigo de Van Margera. No murió en un stunt, murió en la vida real. Creo que fue un accidente de autos o algo así, pero... Pues ya desde ahí... Sí, fue de esas noticias que recuerdas. Sí, pues el Steve-O tiene cuarenta y seis. Pues a lo mejor estaban más chicos, ¿no? Pero sí, digo, ya no pueden hacer eso por mucho tiempo. Lo que me gustaría que hicieran... Digo, tú no viste la de Action Point, ¿verdad? La de Johnny Knoxville, que es un parque de diversiones, entre comillas, pero... Pues todo... Todo shady. Ajá, shady, y pues es una excusa para hacer stunts. Pero lo que hizo Johnny Knoxville mezcla ficción con documental. Bueno, no documental, o sea... Mezcla una trama, pero con los stunts de Jackass, ¿no? Pero salen como puros nuevos... O sea, como puros teenagers haciendo los stunts. Que de algún modo eso podría funcionar como apadrinando ellos una nueva generación de personas que hagan stunts. Incluso la de una de Bill & Ted, la hija del Keanu Reeves... Sí, mano. Salió en esa movie. Antes de ser, pues entre comillas, famosa, ¿no? Ya ahorita, pues... Bueno, no es famosa, pero ya hizo una movie con Keanu Reeves. Ahí la anda, la anda haciendo. Eso es lo que podría... Lo que yo pensaría que pudieran hacer. Como decir, ok, nosotros ya no podemos, pero vamos a estar metiendo ya como gente joven. Que sean youtubers o algo así que hagan stunts. La nueva generación. Jackass, la nueva generación. Es que... El pedo es que sí está como ya bien competitivo. Porque en YouTube ya encuentras gente haciendo esas cosas. Que cuando ellos lo hicieron era novedoso. Pero ahorita ya hay... Si te metes a ver videos de gente haciendo pendejadas, pues encuentras miles. Entonces, sí tienen que elevar como los stakes para competir en un mundo donde ya hay youtubers haciendo eso. Que reciben millones de views, ¿no? Sí, o sea, ves ya... TikToks de gente cayéndose y... O partiéndose la madre ya más. Hasta peor, ¿no? Que... Y estaría interesante ver así como que un poco de... Pues de que Jackass... De alguna manera se vuelve el precedente y que por eso tal vez nos gusta también ahorita. O sea, nos causa como ese... Como que... Pues que es como risa morbo, no sé, de ver accidentes o gente así como... Sí, y yo sí creo que Jackass es un precedente de todo eso. Fíjate, algo que estaba pensando hace poquito porque estoy haciendo rewatch. Bueno, más bien first time watch porque fuera de la primera nunca había visto ninguna actividad paranormal. Y la primera la vi pues en su tiempo, ¿no? Hace 10 años más. Nunca la había visto, la estaba viendo ya como tratando de revaluarla. Y me puse a ver como los trailers y eso... No sé si te acuerdas que los trailers eran gente reaccionando a la movie. Sí. Que eran como un night vision y apuntado hacia la audiencia y la gente acá como reaccionando y brincando y todo. Y me puse a pensar, dije, esta madre es como el proto-reaction video, ¿no? Como los orígenes de ver a gente reaccionando ante la movie. Y digo, eso es de hace 12 años, entonces... Sí, no es lo que es ahorita. Incluso las paranormal activity las estoy como... Digo, viéndolas todas como juntas. Me hace pensar qué tanto no le debe la cultura del internet a estas movies. O qué tan vinculadas no están como esta obsesión con ver la vida de las personas. Y como casi voyeristamente, ¿no? De que... Sí, sí, sí. Day by day. Obviamente esas movies pues ya meten fantasmas, pero... Mientras no hay fantasmas, nomás estás viendo a parejas y familias interactuando y yo digo... Como las Kardashians, ¿no? Sí. Ajá, sí, como ese boom del reality y todo el rollo está... Pues está interesante. Sí. Definitivamente. Y está cool como... Bueno, también siento que La Bruja de Blair en el sentido del Pound Portage. Y muchas otras. Yo sé que La Bruja de Blair no fue la única, pero... Sí es la que más se me viene a la mente primero y la que recuerdo antes. Ajá, lo que yo siempre tripié con Blair Witch es que cuando ellos lo hicieron en el 99, las cámaras digitales... O sea, todavía no... Si había cámaras, obviamente el Handicam ya existía, pero era como más complicado hacerse. Para el 2008, 2009, que salió la primera actividad paranormal, la idea de que todos tuvieran cámaras... Creo que esa movie fue la que desató el boom ya del Pound Footage. Cosa que Blair Witch no hizo. Existió Blair Witch y como que nadie le hizo competencia por muchos años. Ajá. Sale actividad paranormal. Y ahora sí ya todos los cineastas empezaron a... Pues ya todos tenían cámara. Si no en el teléfono, las Handicams ahora eran todavía más fáciles, más portátiles que en los 90. Ajá. Entonces, yo creo que por eso no se hizo como tan el boom. Sí. Y Blair Witch... Y digo, aparte actividad paranormal salió como meses después de Cloverfield, me parece. O sea, como que no estuvieron como tan separadas. Entonces, creo que entre... Y REC. O sea, como que REC salió en el 2009. Y creo que en el 2008 salió la primera actividad paranormal. O también en el 2009. No me acuerdo. El punto es que todas esas movies están como bien pegaditas. Sí, están pegaditas. Y creo que entre esas, todas esas contribuyeron a que... A que ya todos dijeran... A que nos cansáramos del Pound Footage. Así como que por 10 años. Pues sí. La última que vi que sí me gustó, o sea, no creo que sea nada nuevo. No propone mucho, pero me entretuvo. Y si te da escalofríos de alguna manera, la de... Este... Una que también la produjeron en Shooter, que es... The Host. Ajá, Host. Que es toda la... Son como 45 minutos de un video de... Sí. De Zoom, precisamente. Ajá. Y esa fue la última que vi de Pound Footage y se me hizo muy decente. O sea, te digo, no... Todos los trucos que usan ya los hemos visto, pero... Es interesante esta onda. Las movies que... O sea, siento que ese paso del Pound Footage lo están llevando más lejos. Estas movies como las de Unfriended. O las de... Searching. ¿Te acuerdas de esta movie de Searching? Ah. El vato que está buscando a su hija. Sí, sí, sí. Que está contada no nomás... Ya no nomás es con Pound Footage. Ya es con Facebook, apps y con... Estás viendo tú un monitor de una compu. Digo, a mí muchas de esas movies no me gustan, pero me gusta como el experimento. Como el de a qué nos va a llevar toda esta narrativa, pues, ¿no? Sí, hay una... Y la de Hosting incluso, pues, que no la he visto, pero... O no la vi completa, pero una llamada de Zoom es una movie, ¿no? Entonces, esos experimentos sí los avalo. Sí, igual te digo, está interesante. Esa reciente. No he visto Unfriended. Hay dos, ya. A la de Dark... Dark Web. Dark Web. Que se meten a la Dark Web y... Sí, no está tan... Está mejor la 1. O sea, no me gustó ninguna, pero la 1 está un poquito mejor que la 2. Pero, te digo, el concepto, el experimento está curada. La de Searching creo que es la que más me ha gustado de ese estilo. Sí, está muy... Está muy cabrón cómo está hecha la película. O sea, este... Son motion graphics. Sí, solamente replicando las apps, ¿no? Pero me imagino que no están ahí literal grabando la cámara. No es un screen capture de tu computadora. No, definitivamente sí. Yo creo que está... Sí, es un motion graphic de toda la película. Pero sí está como este twist, ¿no? De detectivesco. Este, yo me recuerdo antes... Ya había habido un corto, pero era un drama. Era una historia así de un güey como... O sea, de una relación como termina. Pero estaba todo contado así por medio de Facebook, como... Cambian el estatus de Roulette, así como lo que se dicen las personas por conversaciones. Este, pero ya están llevados a otro nivel, ¿no? En Searching. Hay un corto de la antología VHS, ¿te acuerdas? Que de entrada no tenía sentido porque, pues, VHS, la cura es que todo estuviera grabado en VHS. Y había uno de los cortos, no creo si era la 1 o la 2, que es una llamada de Skype. Y donde está un vato hablando con su novia por Skype y a su novia le están pasando como cosas. Y nomás estás viendo tú como la llamada. De hecho, es como muy de host, pero, pues, un chingo de años antes, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, obviamente vi VHS hasta la 3, pero no recuerdo ese corto. ¿Es de la primera? No sé si es la... porque la 3 se llamaba Viral, ¿no? Sí, ya en la 3 pasa algo bien. Ah, ok. Se llama... Es mi menos favorita. Creo que sí es de la 1, porque se llama The Sick Thing... La cosa enferma que le pasó a Emily cuando era joven. The Sick Thing That Happened to Emily When She Was Younger. Ahí se llama el corto completo. Ya. De Joe Swanberg. Y sí es de la primera. Y sí es una llamada, así nomás de Skype. Era Skype en aquel entonces. Sí, ya vi los... Dirigida por Joe Swanberg, escrita por Simon Barrett. Ya recuerdo. El segmento es mostrado a través de chats de videollamada. Emily habla con su novio James. Bueno, ahí vienen las sinopsis en Wikipedia, ¿no? Sí, ya ahorita... Ahorita vi los screens y sí, ya recuerdo que le están pasando cosas como bien violentas, ¿no? Ajá. Y como cada vez está más lastimada y el novio está como, ¿qué pedo? Bueno, la de Open Windows, ahorita que salió... También vi los screen captures y me acordé la de Open Windows, esa de Nacho Vigalondo. Que será más como fan footage, ¿no? Pero ahorita me salió ahí el estilo. Con Elijah Wood y Sasha Gray, la actriz para adultos. Sí, de hecho, esa no la vi, creo que vi la de donde Anne Hathaway se hizo una, la de Mon, ¿cómo se llama? Bueno, la de Colosal, pero esa no era... Colosal. Sí, bueno. Esa no era fan footage, pero sí la de Open Windows, digo, con Elijah Wood y Sasha Gray también era así como footage. Ah, sí, es cierto, sí, sí, sí. Era entre footage, cámaras de vigilancia. Sí, que también, pues también algo así. Hay un elemento así que quieren introducir en Scream en la última. Ya, Simón, que está... En la 4. En la camarita, ¿no? Pues sí, Wes Craven, hasta eso que Wes Craven siempre estaba como en toque con la tecnología. Sí, como que en las viejitas era la reportera, que es Corny Cox, que está tratando como de agarrar por su cuenta al asesino porque es reportera. Simón. Y acá es un güey que hace streaming, ¿no? Sí. Y eso sí como... Cuando nadie lo hacía, pues ahora ya sería como, ah, pues Simón, eso que todos hacen, ¿no? Sí, de hecho. Entonces sí, está curada de pronto ver qué movies se adelantaron a su época. Yes. Y pues bueno, vamos a... Para continuar con el show, vamos a pasar a mi sección favorita. La sección del DVD de la semana. Sí. Donde les recomiendo algún DVD. Voy a hacer trampa hoy porque uno no es DVD, pero tiene relación con otra cosa después. Me acuerdo que alguna vez estuvimos hablando de esta maravillosa movie infravalorada por la gente llamada Valerian. Sí. Con los grandes actores de Indeheim, cara de Levine. Digo, este no es DVD, es el Blu-ray, ¿no? Es la película. Que aún así se las recomiendo que la vean y la disfruten. Pero la razón por la que quería mencionarla es porque quería mostrar mi colección. Sacaron en México varios volúmenes. Son siete, pero creo que en México nomás sacaron cinco. O si sacaron el seis y el siete, yo no los compré o no me enteré. Pero son todos los cuentos o todos los cómics de Valerian compilados. Oh, qué cool. Qué bonitos. En novela gráfica. Los últimos dos ni siquiera los he abierto porque no los he leído todavía. Los estoy como saboreando, ¿no? Pero sí, este es el primero. Volumen uno. Y digo, cada volumen son como tres, cuatro arcos o historias, ¿no? De hecho, en el primero creo que es donde viene la de la ciudad. El imperio de los mil planetas, que es como la storyline que está basada en la movie. Pero obviamente tienen miles de storylines. Aparte, entonces, pues ahí está Valerian. Que el cómic se llamaba Valerian y Laurelín. Igual, el cómic originalmente sale como Valerian en Laurelín. Pero pues por la misoginia de los tiempos, la movie nomás le dejaron Valerian. O sea, Laurelín no era importante. Pero pues sí. Y es cierto, en las portadas no respetaron el título. Pero sí, en los cómics. Obviamente la ilustración es de los 60s. No es mi estilo favorito. Pero lo que está ocurriendo es que es como muy colorido. Siempre batallo con estas cosas. Ya lo saben. Ahí está. Muy 60s, muy psicodélico. Pero los plots pues son como sci-fi. Qué cool, sí. Como aventuras medio Star Wars, Star Trek. Por ahí salieron varios, cuando se estrenó Valerian, recuerdo que salieron varios artículos de algunas cosas que según, bueno, ya sabemos que George Lucas se robó como muchas cosas de todos lados para hacer Star Wars. Pero que varios conceptos como el de los clones, como el de los ejércitos de clones, ándale. De hecho hay un segmento, este es en primer volumen, donde dice, ¿cómo se llaman los creadores? Christine y Messieres. Aquí como hacen el side-to-side comparison de qué cosas, o sea, de capturas del cómic y capturas de Star Wars. Porque este cómic es de los 60s, obviamente es factible que George Lucas los haya leído y que haya adaptado visualmente cosas a Star Wars. Entonces no está como fuera del hecho de las posibilidades. Igual lo de Dune, de Jodorowsky, pues como todo eso, no está lejos de la realidad. Entonces está como el traje de Leia de metal, y aquí sale también la Aurelín con un traje de metal. Como el traje de Darth Vader también. Están así como los comparativos. Ahí pueden buscar artículos, como dices tú, en internet. Y pues sí. Sí, pobre George Lucas, ya le tiraron mucho hate, ya le revelaron de que todo lo que se robó, ¿no? Y si has... Incluso Luke Pesón, pues creo que su primer intento de hacer Valerian fue el quinto elemento. Creo que como que él dijo, ah, voy a hacer un mi sci-fi ópera original. Pero cuando ves Valerian y ves lo que hizo con el quinto elemento, y también se robó como muchas ideas de otras cosas. Pero pues es cultura pop, ¿no? Creo que se vale robar, creo yo. Claro. Y pues digo, son... Yo busqué en internet y vi que eran siete volúmenes. Lo que pasa es que son siete, pues originalmente están en francés, los tradujeron al inglés. Y luego los fueron tradujendo al español. Y cuando salió la movie, los estuvieron sacando en Sanborns, ahí los compraba yo. Pero el seis y el siete ya nunca vi que llegaran. Entonces, pues me quedé con el tres hasta el cinco. ¿En dónde los compraste ahí en donde me habías comentado, en Plaza Patria? No, estos eran en Sanborns, en la del río, o en la del centro, no sé en cuál de las dos. Porque a veces iba a las dos, ¿no? Claro. Pues aquí están los cinco Valerians. Qué cool. Entonces, digo, los últimos dos no se ha abierto todavía. Es como que algún día llegaría ellos. Los primeros dos ya los leí y el tres como que lo tengo a la mitad. Digo, los compré hace años, ¿no? Cuando salió la movie, pero... Pues como tengo un montón de cosas, luego ya... Sí, ya sé cómo. Me gusta guardar cosas ahí. Digo, algún día las leeré. Cuando no tenga... Se me va el internet o algo así, ¿no? Porque ya tengo que recurrir al pasado. Cuando se te va la luz, ¿no? Simón, ¿y qué más? Bueno, esta movie la tenía aquí. De Jess Franco. Se llama Venus in Force. Se llama igual que una movie de Roman Polanski, pero no es la de Roman Polanski. No se preocupen si son detractores. De hecho, hay una novela famosa. O sea, creo que se llama Venus in Force. Venus en pieles. Y ha habido como muchas adaptaciones de esta historia. Pero imagino que esta es la versión más barata. Más sleazy. Eurotrash. Porque pues Jess Franco, el director español. Que pues hacía este tipo de movies. Director de vampiros lesbos. Hace unas semanas te recomendaba una de él también, creo. La de She Killed the Nectasy. She Killed the Nectasy. Esta es otra de este director. Y está chistoso porque en internet las primeras comparaciones que dicen es como si Vértigo y Los Highway fueran hechas por un director español de cine erótico. Se me hacen comparaciones muy elevadas. Pero sí entiendo a qué se refieren de que es un rollo como muy surrealista, ¿no? De que es un trompetista de jazz, medio film noir el rollo. De que va deambulando por una playa y se encuentra un cadáver de una mujer en la playa. Y como que se obsesiona con el cuerpo y nos metemos como a un flashback y parece como que toda la movie es una memoria de él. O no sé si es una memoria, una visión, un flashback, no sabemos ni qué es. Pero está él tocando como en un club de jazz y se le aparece como la mujer que vio muerta otra vez. Entonces está como obsesionado con ella. Entonces la empieza a seguir y creo que tiene una relación. Pero resulta que ella es como una asesina. Entonces no sé, ella se pone como bien sin sentido, ¿no? Pero todo con un score como de jazz, medio film noir y el vato. Digo, eso sí, entiendo la comparación con Vértigo y Los Highway porque es clásico plot de un hombre enloqueciendo, ¿no? Ya. Y empieza a borrar las líneas entre la ficción y la realidad. Pero digo, siento que esas movies son como más prestigiosas. Esta movie es como mucho más como B-movie, digo, softcore, así como la cura de Jess Franco. Pero pues tiene como, digo, tiene como su encanto así de los 60s, ¿no? Aparte de la música, algo que Jess Franco siempre era como muy interesante, sus soundtracks. Creo que eran porque él era músico también y aparte español. Entonces creo que tenía como un gusto, pues tenía un buen gusto musical y sus scores. Así podrían estar como muy chafas o malas sus movies. Creo que sus soundtracks siempre estaban como muy curadas. Si buscan el score de Vampiros Lesbos está genial. Y en la de Jackie Brown, Tarantino, usó una pieza de ese soundtrack. Pues digo, como para que vean lo lejos que... Si a Tarantino le gustó, entonces a ustedes les puede gustar también. Sí, sí suena como algo de Tarantinesco. Como una influencia de Tarantino. Sí, pues de hecho, así fue como llegué yo a descubrir al director Jess Franco. Porque pues años atrás, cuando estaba viendo por primera vez la filmografía de Tarantino. Que vi Jackie Brown, vi el soundtrack. Y venía esta movie, dice, del soundtrack de Vampiros Lesbos. Y yo, pues qué diablos esto de Vampiros Lesbos. Y ya llego con Jesús Franco y veo sus movies. Y las empiezo a comprar y sí está... Está curada. Entonces aquí está Venus in Force. Sí, tengo pendiente Vampiros Lesbos, de hecho. Pues puede que te guste, puede que no, no te garantizo. No sé qué tan fan seas del cine ese, de los trash de los setentas. Pero si te gusta, puede que sí te... Sí, este, bueno, no sé. Siento que más que nada, o sea... Sí, este, creo que está considerada como uno de los, no sé, como parteaguas de esa época precisamente. O sea, como que por ahí veo que la mencionan mucho. Entonces sí me llama la atención. Tal vez pueda ser como una introducción también. A Jess Roth, perdón, Jess Franco. Lo que me gusta mucho de ese director, igual que Gene Rowling, que siempre lo menciono, un director francés. Es que usualmente eran considerados malos directores. Pero incluso yo lo pondría como... No similar, pero lo que se podría decir como de un Ed Wood en Estados Unidos. O un Juan Orol en México. Juan Orol. Creo que hay como una idea allá afuera de que el cine tiene que ser de cierta forma. Y cualquier movie que no se parezca al estándar es una mala movie. Pero ahí es donde yo como aplaudo, como evalúo, o sobre... ¿Cómo se llama? O trato como de decir... También se vale la mano personal del artista, pues, ¿no? O como decir... O del autor, más bien. La voz del autor. Y sí, es mejor. A veces hay autores que no son buenos directores. Pero tienen como... Ah, es la voz de este autor, ¿no? Entonces... Por eso a veces estoy como peleado mucho con este concepto del bad cinema o el mal cine. Porque digo, no, nomás es un cine hecho por una persona que tiene otras sensibilidades. Es un cine incomprendido, ¿no? Y quién dice que todo el cine bueno tiene que... O sea, nomás Citizen Kane es una buena movie cuando el cine es... Pues cada movie tiene como su valor, creo yo. Y conforme pasa el tiempo, las movies adquieren un valor más histórico que de calidad. Entonces, a veces... Ahorita que estoy viendo las de actividad paranormal, digo, las veo como una cosa de su tiempo. Sí, no me están gustando la mayoría, pero considero que un aporte debieron haber dejado para el cine de terror, pues, ¿no? Sí, también creo que el tiempo decide, o sea, ya, ¿no? Después de que ya pasó el hype, te das cuenta que sí se mantiene todavía vigente porque su calidad es excepcional realmente, ¿no? Porque, por ejemplo, Actividad Paranormal la vendieron como la película más... O sea, la que Steven Spielberg, güey, aventó por la ventana en cuanto la terminó de ver, güey. Así era como te la ponían. Entonces, realmente, ya que más de 10 años después, ya sea como que realmente, pues, era el hype. Pero sí, creo que solamente ya el tiempo decide y es juez. Y fíjate que la primera me gustó mucho, o sea, sí se me hizo como... Pues, es que cada década o cada etapa del cine de terror tiene como sus movies parteaguas, ¿no? Que marcan un antes y un después. Y para mí la primera es como un update a la clásica historia de la película de fantasmas. Pues, así como en los 50 era esta cura de haunting, ¿no? O esas cosas como épicas de una mansión embrujada y cosas así. Pues, para mí la primera Actividad Paranormal es como un update a esa historia. Pues, ¿no? Cómo cuentas una historia de casas embrujadas en el 2010 con la tecnología y la reality y toda esta cura. Ese es el valor histórico que yo le encuentro. Digo, al menos a la primera. Bueno, ya las secuelas pues ya son como cash grabs, como pasa en todas las franquicias. También vi las de Nightmare on Elm Street. Y es lo mismo, o sea, la primera está curada, pero ya todo lo demás. Porque también está curada los visuales, pero ya nomás son... Pues, no surgieron de un lugar real, surgieron de un lugar de cómo hacemos dinero con Freddy Krueger. Cuando... Igual Actividad Paranormal. La primera era una movie indie de un vato que quería hacer una movie de terror y... Y le pegó, pues, ¿no? O sea, esas son como las cosas que... Se sienten la honestidad. Y creo que la honestidad sí se filtra en la pantalla. Cosa que con las secuelas ya no se nota tanto. Sí, claro, ya. O sea, es que... Si ves la primera, pues, no te explica nada. Ya después inventaron el universo ese de las... Spoilers. De las brujas. Ajá. Y de que... Tienen hijos con el diablo o no sé qué realmente... Ajá, yo ahorita voy en la cuatro y sí, ya están explorando eso. Yo digo, yo creo que en la cinco y en la seis es cuando ya te dicen todo eso, ¿no? Pero sí... O sea... Sí, ya viste la tres, ¿no? Ajá, bien. La uno... Ajá, sí, voy en la cuatro. La tres es la de... Que son los ochentas. Ajá, sí, sí, sí. Entonces sí, pensé que te había súper spoileado algo. No, pues eso mismo, ya ves que son... Pues en la cuatro termina con un montón de mujeres... Es que sí... Y las que siguen, pues... Ya he escuchado cosas también, o sea, no me van a agarrar así como en curva. Pero sí... Pues no sé, está... Pues es como verla Saw, ver cualquier saga, todas... Hay que verlas por su aporte histórico ya más que otra cosa, ¿no? Sí, de hecho Saw no la he vuelto a ver así de que... La primera está chingona, yo la vi hace poquito y sí me... Me recordó porque... Eso es lo que he estado descubriendo ahorita cuando he revisitado como sagas... Y vuelvo a verlas uno de todas estas movies... Casi siempre caigo como en... Con razón pegó porque las primeras están chingonas, pues por ejemplo la actividad panorama. La uno sí está curada, o sea, como que digo, ok... Entiendo cómo esto pegó... Porque sí capturó como... Algo. Igual la de Saw, la uno si la vuelves a ver de James Wan... Sí la captura como una magia muy curada... Que ninguna secuela capturó... Porque ya no eran reales, pues ya no fueron... Creo yo honestas, entonces... Como que cada vez me doy cuenta como ese tipo de cosas... O me pasa mucho eso con las franquicias... Claro. De que solamente la uno sí se hace hold up... Pero ya las demás ya no... Sí, como que se sostiene mucho en... No explicar realmente la naturaleza real de lo... Pues de ese elemento fantástico, por así decirlo... Y sí, ¿no? Como que ya las secuelas sentaron a un grupo de 10 escritores... Y les pagaron una feria... Y güey... Invéntate acá de que un... La continuación y de una vez ya vete escribiendo la tercera parte, ¿no? Y sí... Sí, este... Definitivamente se nota... Con Son, te digo, no he visto... Porque sí es algo así como... O sea... Pues es gore, así... Es como un mood muy oscuro... Este que... Eso sí... Que no he... Tenido la necesidad de recurrir como que todavía a esa... Sí, sobre todo esas movies de los 2000... Y eran como muy crudas, muy... Hostal... Ajá, como que no... Este... Era como que... Como que eran no ofensivas en el sentido de que... A veces hay cosas que son ofensivas por otras cosas, pero... Como que no tenían miedo... A... A como que ser... Este... Como intensamente violentas por el bien de la violencia, así... De que, ah, pues... Ajá... Pues ya no, o sea, vamos a... Ajá, pues sí, como violencia extrema... El torture porn, también que le llaman, entonces... Exacto... Creo que fue un fad que desapareció... Pero sí... Está... Sí, sí... Litros de sangre y... Y todo ese como... Asterix... Como medio clínico... Ajá, como... Azuloso... Deprimente... Sí, la sangre negra... Más que roja... Sí, que fue en la etapa donde hicieron también los remakes de I Speed On Your Grave... Y cosas así, pues de que también era... O la de Mother's Day, ¿no? Que también es como pura tortura... Y violaciones... Y abusos nomás por el bien de tortura... O sea, sí, todo de que... Esto es innecesario, pero... Eran los tempranos dos miles, ¿no? Era como la psique ahí del momento... Sí... Ahorita estamos como en... Horror más... No cerebral, pero como un horror más este... Como más reflexivo, ¿no? Como más filosófico, siento... Algo así, Simón... Siento como que ahorita... Sí, pues es eso más como que... Como más... No psicológico... Siento que lo psicológico... Un poquito más... Pues sí, es un poco más... Porque movies como The Lighthouse o... Son como más para... Meditar sobre ellas, ¿no? Creo yo... Ándale... Sí, sí, sí... Como que... Como que es todo... Es como ya son más una experiencia... Tú cuando la estás viendo... Porque ya cuando termina... Pues obviamente no... O sea, ya se te olvida ya para el rato, ¿no? A menos... Me ha pasado con contadas películas... Que sí se quedan conmigo así... Una semana, ¿no? Pero... Regularmente... Este... Ya también como que nos impacta... De una manera diferente el cine... Creo que después de ya haber vivido por nuestra cuenta... Por cuenta propia todas estas etapas... Y estas tendencias de cine... Y ahorita estamos como que... Siento que estamos como en el art house... Ya... Como que nos gusta puro A24... Y... Como cosas así... Como realismo mágico... No sé... No sé cómo... No, pero... Pero curiosamente, digo... Son como obviamente nuevos takes... Son takes más modernos... Pero no lo siento como muy diferente... Al horror de los setentas... Pues siento que... Estamos regresando como al horror... Porque el horror de los ochentas... Es como más pop... Más... Este... Fantástico... Este... Más neón... Este horror... Este horror como más de fantasía... ¿No? Como... Hombres lobos... Y... Vampiros... Como que el horror ya sí más... Pues sí, fantástico... No se me ocurre como otra palabra... O sea... Sí... Este... Este... Este auge... Boom de los efectos visuales... Y todo... Pero los setentas... Era un horror como más sombrío... Más familiar... Como este... Incluso la deconstrucción familiar... Y... Como... O sea... Las relaciones... Y creo que el horror ahorita está en eso otra vez... Como estamos deconstruyendo... Las cosas que considerábamos preciadas... ¿No? La familia... Las relaciones... Eh... Las relaciones entre personas... ¿No? Y como todo eso... Entonces digo... No se me hace como muy disímil a lo que pasó... Todo hace... Pues en los setentas... ¿No? Entonces... O lo mejor en unos diez años más... Volvemos como a un horror más fantástico otra vez... Y... Ah... Todo... En palagusto... Todo está como en eterno loop... Sí... Como bien... Bien saturado... ¿No? Pues sí... Está muy interesante también como que... Vivir el presente también... Como que... O sea... Ser... Ser... Ser consciente de lo que está pasando ahorita... Y analizarlo también... Creo que te ayuda a... Ah... No sé... Como que... A ser más crítico y ser más exigente también con lo que va saliendo... Porque sí... Siempre es... Es necesario... O sea... Siento que en el cine no es... Hay para... Para... Para todos... Que pues... Hay más para entretener... Pero sí es necesario como también esta otra parte reflexiva... Crítica... Cerebral... Exigente... Este... O sea... Me gusta tener ambos pues... Pues sí... Y... Hay una... Hay una movie... Ultra reflexiva que vi esta semana... En Netflix... Con Adam Sandler... Llamada... Who Be Halloween... O Javi Halloween... Qué bueno que la viste... Quiero que me digas si vale la pena... Pues... Con eso entramos a la sección de recomendaciones... De algo que ya hemos visto... Y Javi Halloween... No quiero que me odies... Pero... Sí me gustó... Sí te gustó... No la amé así... Ni nada... Pero... Yo puse en mi letterbox... De que siento que estamos... Este año ha sido tan deprimente... Y... Como que se han cancelado todas nuestras festividades... Que cualquier... Dejo de... Normalidad... O de esta calidez del Halloween... Como dices tú... Como... Amistoso... O feliz... Hay que aferrarnos a ella... Y creo que esa movie... Me lo dio... Pero... Pues... Es una movie de Adam Sandler... Pues no... De que... Ultra ofensiva... Y sale él... Como... Pues no sé... Es que no te explican... Qué está interpretando... Si alguien enfermo... Con discapacidad o algo... Pero... Pues su habla... Su speech de hablar es... O sea... Es una persona con algún problema mental... Pero... Obviamente se... Entreburla de eso... ¿No? Sí, ok... Y cómo todas las personas a su alrededor... Interactúan con él... Y es como un vato... Pues que es... Obviamente... Ajá... Y está enamorado de la chica... Que atiende en la cafetería... Que es Julie Bowen... La que salí en Happy Gilmore... Con él... ¿No? También como su interés amoroso... Y pues son todos los... Ajá... Como todos los tropes... O todas las cosas que ha hecho últimamente... Adam Sandler en sus movies... Sus compas de siempre... Ya sabes... Kevin James... Rob Schneider... Este... ¿Quién más? Steve Buscemi... Todos de siempre... ¿No? Pero... Sí... Ajá... Y se supone... Ajá... Pues que es un vato que... Se autoadjudica como vigilante... De Halloween... O sea... Como que en el vecindario que él vive... Pues él va a vigilar la noche de Halloween... Porque pues... No quiere que le pase nada a los niños... Pero... Resulta que hay un monstruo suelto... De... O sea... De verdad... ¿No? Como que la movie es una comedia... Pero resulta que hay como un monstruo... Según... Que está... Desapareciendo gente... Entonces... Él tiene que llegar al fondo del misterio... De quien está como matando gente... En el vecindario... Ok... Y pues nomás... Ese es como el plot... ¿No? Pero pues... O sea... Es como chist... Fart jokes... Y todo eso... Ja... Y pues nomás... O sea... Siento que no está... Tan mal... Pero... Como que está curada... Como captura... Creo yo... El... Lo que es Halloween... Entonces en ese sentido... Dije... Ok... Ahí está... Y me hizo reír... Porque tiene esos chistes... Que yo extrañaba de él antes... Esos chistes como ultra surreales... De que digo... O sea... ¿Qué está pasando? O sea... ¿Por qué pasó eso? Y no tiene sentido nada... Pero ese absurdismo... Te hace reír... Como Family Guy... Como ese tipo de bromas... De que... Esto no tiene sentido... Y está chistoso... ¿Por qué es tan absurdo? Sí... Sí, sí, sí... Entonces está... Está como... Está como bien... Creo yo... Para... Familias... Sí, está relajado... Sin muchas expectativas... Como... Pues ahí está... Hobby Halloween... Adam Sande... Pero sí... Sí... Yo ahorita de Netflix... Nada más... Todavía no... Yo estoy a dos capítulos... De terminar... Bly Manor... ¿Qué tal? Yo me rendí con el... Desde el primero... Porque... Híjole... Uff... Eh... Lo que pasa es que este año... Salió la movie esa de Turning... La de Floria Sigismondi... Y... Para prepararme para esa movie... O después... Vi una... Que se llama The Innocents... Que es... También... Son como las adaptaciones... De la obra esta de... De Henry James... Pero son las adaptaciones como más fieles... ¿No? Porque ha habido miles de... Interpretaciones libres... Entonces... Estaba viendo esta... Esta serie... Y digo... Ah... Es ya es el... O sea... Ya sé qué va a pasar... Porque ya ha habido las adaptaciones de esta historia... A principios del año... Y a lo mejor lo llevan por otros lados... Pero... Como que me dio flojera el pensar... Que tengo que ver otra vez... La historia de la... Mujer que va a una mansión... Y tiene que cuidar a dos niños... Y los niños... Realmente son malos... Y... Hay algo malo con los niños... Ajá... Hay algo malo con los niños... Y... Y hay un secreto ahí... De lo que pasó con la... Este... No sirviente... Bueno... ¿Cuál sería la... El nombre? No sé cómo le pone en español... Institutriz... ¿No? Como la institutriz... Ah... Institutriz... Governance... Lo llaman en inglés... Pero en español... Ah... Institutriz... Previa y... Y había un jardín... Bueno... No sé si aquí también mantuvieron... Lo del jardinero... Que hay un affair por ahí... Entonces... Tanto en The Innocence... Como en la de Turning... Pasa lo mismo... Y acá como que sentí... Que otra vez meterme al mismo plot... Es lo que... Me dio como flojera... Ver eso extendido... Nueve episodios... ¿No? Pero... Sí, claro... Si yo hubiera visto la otra de... La de The Turning... También estaría harto de esa... De esa misma premisa... Claro, claro, claro... The Innocence... ¿Sabes qué? Creo que la vi en la escuela... Ya casi no recuerdo... Porque fue en una clase... Que sí en un mood... De escuela... Pero... Pero es el mismo... O sea... Es el instituto... Como es tu la institutriz... Que va a la casa... Están los dos niños... El niño... Como que es... Pues tal vez sea spoiler... Pero es una novela... Tienen que conocerla... Por otras... Por cultura pop... ¿No? Pero en lo que pasa... En las estas historias... Que yo vi... El niño está... De alguna manera poseído... Por un hombre... Que trabajaba ahí antes... Que cuidaba el... Que cuidaba como la mansión... Y ese hombre estaba... Como que enamorado... O tenía una relación... Con la mujer del pasado... Porque también... Es un rollo medio trippy también... Que esos elementos están curados... Pero... Pues ahora el niño este... Empieza a enamorarse... Como de la chica esta... Y en la The Innocence... Está incómodo... Porque en la The Innocence... Lo llevaban al límite de... Creo que al final... Hay un beso... Entre los dos... Y... Te saca de pedo... El de ver a una mujer adulta... Besando a un niño... En la nueva The Turning... No lo hicieron... Pues ya son otros tiempos... Pero... Te van a entender también... Entonces... Como que estos rollos... Ahí medio... Psicosexuales... Están curadas... Como en teoría... Y en ejecución de las otras movies... Pero... Repito... Volverlos a ver... Yo ya no... Dije... No, ya no... Pues... No se me dio... Como flojerita... Pero no es porque... Seanta que esté mal o algo... De hecho... En Blind Manor... Pues es básicamente... Esa misma historia... Pero... Híjole... Es que... Creo que hay algo que... Es injusto tal vez... Para esta segunda temporada... Es compararlo... Y esperar... Lo mismo que la primera... Que Hill House, ¿no? Sí... Creo que la primera fue... Muy buena... En ese sentido... O sea... A mí no me encantó... Pero sí es muy buena... O sea... Está hecha... Impecablemente... Este... No me encantó el outcome... De la historia... Al final... Pero... Ya ves que... Hay un personaje por cada hermano... Simón... Este... Esa es una dinámica que se repite... Hay un capítulo... O sea... Ya después de los tres primeros episodios... Ya después te pones... A ver... Con cada uno... Qué está pasando... Ya... Ya lo intuyes... Obviamente es la... Misma historia de Fantasmas de la mansión... Con Fantasmas de siempre... Sí, sí... Y... Y... Siento que... Aquí... Eh... Intentaron hacer... Un cuento gótico... Y más como en ese sentido... Emocional... Como que hay un horror emocional... Más que un horror... Eh... Eh... Como... Fantástico... No... Y si... Si te creo porque digo... Mike Flanagan... O sea... Si aguanto y la veo... Va a ser nomás por mi fanatismo... A Mike Flanagan... Porque... Me gusta todo lo que hace... Entonces... Es por eso que me agüité conmigo mismo... De no quererla ver... Porque digo... Pues es que es... Es Flanagan... ¿No? Es como no ir a... Cumpleaños de tu hermano... O algo así... Es como digo... Pues tengo que... Es un compromiso que siento conmigo mismo... Si no... No me puedo... Ya siento que no me puedo llamar fan de Flanagan... De él... Pero digo... Tengo que esperar que pase... No sé... Unos meses más... O ya que se me olvide un poco la historia... Ah, dale... Sí... No... Sí... Definitivamente... O sea... Sí es... Es muy mediana en comparación con la primera temporada... Pero... No sé... O sea... Lo sentí como un melodrama gótico... Más que horror... Más que fantasmas... Sí, ahorita... Te digo... Me faltan dos capítulos... Sí, man... Pero ya más o menos se alcanza a ver... Para dónde va... Este... El final ya... A estas alturas... Sí, tío... Y lo de melodrama gótico... No me espanta... Te digo... Me gustó Crimson Peak de Guillermo del Toro... Entonces... Es... Es su género también... Así no me... No es el género ni nada... Lo que me ahuyentó... Fue nomás... La idea de ver... Porque si vi el primer capítulo... Y dije... Es como lo mismo... Nomás... Va a estar súper extendido... Por nueve o diez horas... Dije... No... No sé... Si estoy preparado ahorita para eso... Sí... También me decepcionó un poco... Por ejemplo... No sé si recuerdas... En la primera temporada... Que hay como transiciones... Bien interesantes... O el capítulo de... O el capítulo de... El funeral... Sí... Bueno... Ese sí fue como acá un... Es una proeza... O sea... Sí... Técnica... Ajá... De movimiento... De cámara... De... O sea... Hay un craft... Ahí... Artístico... Que... Lo puedes ver... Con solo ver el capítulo... Y acá... Como que... Híjole... No... Está así como que muy... Muy plain... O sea... Hay... Hay cortes directos... No sé... O sea... Que está... Sin inspiración... Siento como que... Le faltó muchísima inspiración... Para crear... Una historia gótica... En el que... Pues todo es ambientación... Todo es... Construir... Tensar... Y no hay nada de eso... Así tal cual... O sea... Es más un melodrama... Completamente así... Telenovelesco... Con elementos así... De... Góticos... Mmm... Siento que... Obviamente... Pues... No sé... Tal vez a mi... Mmm... A mi hermana... Le hubiera gustado más que a mí... Por el... Por el tipo de historia... Como que... Pues es más así... Te digo... Como que... Pues un melodrama... Como tal... Y... Y yo... Yo nada más... Por ese sentido... En comparación con la otra... Si así... Siendo muy... Muy exigente... Si me quedo debiendo... Y me intriga... ¿Por qué Flanagan se habrá ido por ese plot... Por esa historia? Digo... Ni modo que él no sepa... Que también ha sido adaptada... Un chingo de veces... Sí... Pues sí... Supongo que él no planea... Cuando se van a estrenar movies... Digo... La de Innocence es vieja... No es de los 60... Esa... Pues no es culpa de él... Que yo ya la haya visto... La de The Turning... Pues igual nadie la vio... Entonces no hay pedo... Pero sí... Digo... Es un problema no más... Individual... Sí... Y me causa así como que... O sea... Te digo... Para mí... No es malísima... Está como mediana pues... Está así como un poco... Un poco genérica... Pero sí he visto... Que está dividida la crítica... Ahí le está yendo más o menos por lo mismo... Pues imagino que como dices tú... La quieren comparar con... Hunting y pues... Es que... Lo que hablábamos hace rato... Obviamente no es la misma historia pero... Lo de Hunting tuvo algo... Que fue el factor sorpresa... De que nadie la estaba esperando... Y te sorprende... Como... Ay güey... Está curada... Exacto... De una segunda parte de lo que sea... Automáticamente... Ya estás como a la expectativa... Como a ver si es cierto... Que estás a la altura de esta cosa chingona que hiciste... Y pues... Nunca vas a poder contra algo así... Sí... También... También es... Exactamente tiene mucho que ver eso... Que eligió una historia... Que ya hemos visto muchísimas veces... Y eso también afecta como que... No... No te impacta... O sea... No hay un factor sorpresa porque... Ya sabes... Qué va a pasar al final... Pero sí... Y ahorita de hecho no he visto... No he visto películas... He visto... Estoy viendo series... También... Acabo de terminar la de... Raised by Wolves... De... Que produjo Ridley Scott... Este... Está en HBO Max... Y... También siento que... O sea... No me... No me... No me fascinó... No me encanta... Soy fan del sci-fi... Y esta serie como que no me... No me llenó tanto el ojo... Pero al final... Sí siento que vale la pena... O sea... Solo por el hecho de que es algo original... No es... No es una precuela de Alien... No es este... No es un spin-off... Prometeo... De... 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 Prometeo o algo así... Este... Pero sí... Se la recomendaría únicamente... Si... Si les gusta el sci-fi... Y los robots... Y las naves... Y los planetas... Y... Y todo eso sí va recomendada... Pero sí... De plano no es... No es lo suyo... Este... Porque sí... Son capítulos de 50 minutos... Entonces sí exige... Paciencia... ¿Cuál sería la mejor serie que has visto este año? Si la puedes señalar... La mejor serie que he visto... Híjole, híjole... ¿Sabes qué? De la punta de tu cabeza... La primera que te venga a la mente... Eh... Bueno... Creo que... No... No puedo decidir... Creo que tengo que decidir entre la mejor... La mejor... Como más... Este... Que yo considero la mejor del año... Y otra que es mi favorita... Pues tu favorita... Yo soy más fan de... ¿Qué cosas son tus favoritas? Sí... Porque lo mejor es subjetivo siempre... Entonces... Lo favorito... Eso es como más personal... Sí... Entonces prefiero... Híjole... No sé... No sé... Siento que... I May Destroy You... Se me hizo bastante... Bastante buena... Creo que es la mejor que he visto... No sé si es mi favorita... Porque te digo... Todavía estoy viendo... Lovecraft Country... Así que... Ya se acabó, ¿no? ¿Verdad? Todavía no... Sí... Ya... Nada más que no he visto el último... Que salió el domingo... Y si... Si valió la pena... Entonces... ¿Me debo arrepentir de abandonar el... El barco? No... Si vale la pena... Solamente que igual... O sea... Las expectativas... Eh... Solamente porque lleva el nombre de Lovecraft... Ahí... Si... Si te dejas... Te puede traicionar... Y yo le decidí como que... Llevármela tranquilo... Porque... Si soy muy fan... Pero dije... Ok... Está bien... Voy a ser abierto a esto... Y realmente que... Sí... Sí vale la pena... Sí vale la pena... Este... Ya... Viendo el panorama completo... Te digo... Estoy nada más a un capítulo de terminarlo... Este... Sí... Tiene ahí... Mons... Como elementos fantásticos... Este... Que... Está... Está interesante... Sí tiene problemas de... De ritmo... Como que de repente... No sé... Como que de repente... O sea... El primer capítulo es mucho... Es mucho... Sí... Es muy rápido... Mucha información... Pasan muchas cosas... Y luego ya es como que se aliviana... Y se va por otros lados... Así... Hay un capítulo que ocurre en Corea... Que es básicamente como una historia... Aparte... Ah... Y es uno de los mejores capítulos también... O sea... Y... Y hablan sobre una criatura mitológica que... Nada más allá en... En Corea es como... Eh... Conocida... Y... Y pues... Se integra eso a la serie... Es que... Te digo... Tiene un carácter más antológico... O sea... Cada capítulo es su propio... Como que más bien es cada domingo ver... A ver... Qué... Qué sorpresa... Qué... Qué... Qué propuesta fantasiosa... Pulpy... Ahí... Este... Vamos a ver... Oye... Entonces también para mí... La dinámica de verla... Cada domingo... Es diferente... A si la ves... Toda corrida así... Sí, pues sí... Toda... Entonces... Yo creo que estoy entre Lovecraft Country... Y I Made Distroby... De I Made Distroby se me hizo muy... Eh... Fuerte la premisa... Siento como que... También es un proyecto muy personal... O sea... Lo escribe... La dirige y la actúa... Esta... Micaela Cole... Este... Este... Y... Sí... Sí... Sí vi algo así nuevo completamente... Sí está escrita de una manera como que... Muy moderna... Muy fresca... Aunque habla sobre... Violaciones y... Cosas así... Este... No muy... Que es... Pues placenteras... Por así decirlo... Sí... La serie está hecha... Muy... 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 Muy bien... Y sí... Estoy entre Lovecraft Country... Y I Made Distroby... Ahorita también es... Estoy viendo The Voice... La segunda temporada de Amazon... Me está gustando mucho... La verdad... Me está gustando más que la primera... A la primera le tiré Hate... Y... Esta segunda temporada... La verdad... Sí es de lo mejor... Que... Que... Estoy viendo... Y este... Y... Estoy viendo también la de Fargo... La cuarta temporada de... De Fargo... ¿Es nueva? Eh... La cuarta sí... Ahorita apenas van como cuatro capítulos... Este... Que... Para mí la segunda temporada de Fargo... Es una de las mejores... Que se ha hecho... Es antológica también... ¿Verdad? Porque me acuerdo... Digo... Yo no he visto ninguna... Pero... De pronto... Me acuerdo que... Decían... Salía Ewan McGregor... Y... María Elizabeth Winstead... Pero... Yo dije... Ah... Salen en toda la serie... Pero ya luego vi que son... Por cada temporada son... Diferentes personajes... ¿No? La segunda... Pero no salen siempre los mismos actores... ¿No? En todas o sí... No... No... Pero... En la primera y en la segunda temporada... O sea... En la primera temporada ocurre como en el 2010... Y en la segunda temporada... Ocurre en los 70's... Pero... Es como una precuela... Salen... Salen personajes jóvenes... Que en la primera temporada salen viejos... Pero la historia de todas maneras así... Es completamente... Aunque sean los mismos personajes... Son historias diferentes... Completamente de tonos diferentes... Y no hay relación con la movie... ¿No? No, no, no... No... Ya en la segunda temporada sale Kristen Dunst... Simón... Sí... Sale... No... Para mí la segunda temporada... La neta es de lo mejor que se ha hecho en televisión en esta... En los últimos años... For sure... La tercera no la... No la he terminado... Me quedé como a la mitad... Pero... Y esta cuarta es así como algo completamente diferente... Pero sí... Más que nada... Le tengo ahí un... Soy fan de Noah... De Noah Hawley... Que hizo Legión... No sé si ya viste el Legión... Que está en Netflix... Completita ya... Son tres temporadas... No, o sea... Pues la conozco, ¿no? Pero... Sí... Sí... Se me hizo también... Es de mis series favoritas... Entonces también con Fargo estoy así como que... Todo lo que él saca... Aunque... Hizo una película... Que le fue muy mal... De... Creo que es donde Natalie Portman... Es astronauta... La de Lucy in the Sky... Nunca la vi... ¿La bajé hace mucho? Sí... Lucy in the Sky creo... Y... La bajé una vez... Y dije... La voy a ver... Y nunca la vi... Pero no... Por eso... Sí... Le fue súper mal... Pero lo que es Legión y Fargo es... Para mí... Top notch... De tele... O sea... Ando viendo aquí sus créditos... Y dice que va a ser la nueva Star Trek... ¿Es verdad eso? Pues fíjate que ya... Creo que todos tienen una... Sí... No... Porque hasta Tarantino iba a ser una... Ese poquito... ¿Quién? No me acuerdo... ¿Quién? El director de Free Fire... También le habían dicho que iba a ser un... Una Halloween... Digo... Una Star Trek... Sí... O sea... Todos quieren hacer una... Este... O quieren hacerle un spin-off... ¿No? Porque... Picard... Tiene su propia serie... Ya... Ahorita... Que creo que es muy buena... Y... Star Trek Discovery... Que... Yo vi algunos capítulos... La verdad... Sí... Está... Está increíble... Este... Y... Pero de películas... Pues ahí... Este... No más las... Las que hizo este... J.J. A mí con los Star Trek... Siempre me ha dado miedo... Entrarle a cualquier cosa... Porque... Para mí es como Doctor Who... Como que me da miedo ver algo nuevo... Sin haber visto como nunca las originales... Entonces... Como que ahí... Siempre me espantan como... Doctor Who y Star Trek... Pues mi mente son como... Siento que no puedo ver así nomás... Como... Ah... Voy a ver una serie nueva... Porque siento que tengo que regresarme a los 60... A ver la original... Luego ver... Next Generation... Y sí ver todas las etapas... Es un chorro... Sí... Entonces digo... Me intimida... Igual con Doctor Who... Porque... Sacan como nuevos Doctor Who's... Cada cuantos años... Pero digo... No... Supongo que ocupo ver el primerito... ¿No? Para saber qué pedo... Y... Sí... Bueno... Si eres purista... Si eres purista... Sí... Pues mi OCD... Ajá... Mi purismo... Mi OCD no me permitiría ver las nuevas... Sin meterme a... O sea... Porque así trato de hacer con las movies... Si voy a ver una movie nueva sobre algo... Pero visitar... Una franquicia es mucho más sencillo... Que visitar... Años... Décadas... Horas... De material... Que si tengo que revisar una franquicia chiquita... Como... Bueno... O grande... Pero... Ponle... Las de viernes 13... Que son... 13 películas... O 12... Ajá... Si tuviera que verlas... Digo... Ok... Son... 12 movies... O sea... Las puedo esparcir durante un mes... Y si me las quemo todas... Y ya... Una serie... Imagínate... Es casi todo un proyecto de un año completo... Entonces... No... No gracias... Yo... Yo de hecho si estoy cero... O sea... Igual... No... Soy muy fan de Star Wars... Pero Star Trek nunca lo he... Lo he tocado... Ni con pinzas... Pero... Igual... O sea... Yo... Yo creo que es más esa... Como que... Híjole... Es tanto contenido... Que hay que ver... Porque... Pues supongo que igual es un universo... ¿No? Con sus propias reglas... Y complejo... Y... Y con su concepto... Que las únicas... Que sí vi fueron las movies de J.J. Abrams... Pero porque... Uh-huh... Quería ver... Pues porque soy fan de... Pues de J.J. Abrams... Y como en movie es más fácil de asimilar... Como es una película... Y aún así sé que me van a pasar referencias... Por la cabeza... Pero pues... Sí... Yo recuerdo... Que cuando vi la de... Into Darkness... En el cine... Con mi papá... Me... Me... Salimos del cine y... Porque ya ves que revelan... Como yo soy Khan... Simón... Sí, sí... Es como que... Güey... Si no viste Star Trek... Es como... O sea... No entiendes... No entiendes qué está pasando... Y tienes que ver la... Bueno... La primera de Khan... Sí... Y en la serie también salía... Entonces... Hay un chingo de conexiones... Que... Ahí que... Que si no tienes... El bagaje no te impacta igual... Y... Ya cuando salimos del cine... Mi papá me dice... Ah... Ricardo Montalbán... Sí... Era... Era Khan... En... En la... En la película... Que... Que igual hay muchas cosas que atrapas... Aunque no las hayas visto... Hay muchas cosas que yo entiendo... Por mera... Como osmosis... O... De tanta pop culture... Que ves y referencias y todo... Que hay cosas que ya entiendes... Porque has visto otro contenido... Que le haces referencias... A Star Trek... ¿No? O incluso videos de YouTube... De que están hablando de eso... Y bueno... Pues ya entiendo de que están hablando... Aunque yo no haya visto nunca nada del material... ¿No? Ya... Claro... Sí, sí, sí... Son como datos que... Sabes... Aunque no... O sea... Sabes que sale... En tal película... Lo de Star Wars... De que Darth Vader es el papá de Luke... Lo sabes... Aunque no hayas visto... Nunca Empire Strikes Back... Pero... Esa madre ha estado en la cultura... Todo el... Por décadas... ¿No? Es uno de los padres más famosos del... Del cine... Sí, mano... Junto con el padrino... Sí... Y sí... Y pues... Bueno... Pues... ¿Qué más? Ya nomás para terminar... Yo vi la de Vampiros... Contra el Bronx... En Netflix... Vampiros vs. The Bronx... Ahí la tengo pendiente... Yo vi el trailer... Y... Igual como cuando empezamos el... Programa... Te decía... Sí... Este... Me gusta divertirme... Y esa... Esa película se ve divertida... Para Halloween... Pues... He leído... Como que es una versión light... De la de Attack the Block... Esa movie de... ¿Cómo se llamaba el... Joe... No Joe Carnahan... No... ¿Cómo se llama el... Compa de Edgar Wright? Se me va el nombre... Y... Sí... En donde sale este... John Boyega... John Boyega... Joe Cornish... Joe Cornish... Ajá... Así que... Es como... ¿No viste la movie que hizo del rey? Del niño... El niño que quería ser rey... Como Rey Arturo... Algo así... Sí... Sí... Sí la vi... Que es un niño de secundaria... Ajá... Y que sus compas son la mesa redonda... Y... Sale... Y saca el Excalibur... Y... Sale Merlin... Y convence... O sea... Convence a todos... De que los monstruos sí existen... Y... Sí... Ajá... Pues es tipo ese vibe... Es como para niños... Pero pues es en un barrio... Este... Mixto del Bronx... ¿No? Es como... Este... Latinos... Afroamericanos... Todo el rollo... Y empiezan a llegar gente blanca... A invadirlo... A gentrificarlo... Y pues la cura es que los niños asumen que son vampiros... Porque se llama... Murnau Corporation... O algo así... ¿No? Como... Nosferáticos así... Pero... Pues obviamente todas las familias que viven ahí... Pues... Es como... Ey... ¿Por qué llega esta gente blanca? Pues a... Como a comprar nuestros... A empezar a comprar edificios en este barrio... En el Bronx... Y pues quieren... Este... Pues sí... Deja como... Intervenir y gentrificarlo... Y empiezan a poner próximamente aquí como... Este... Puras como comidas... Este... Veganas... ¿No? Restaurants veganos... Empiezan a burlar como de Sakura... Sí... Pero... Ya conforme empiezan a indagar... Pues te das cuenta que sí es un frente para una... Como una de vampiros... Que... Pues es obvio ¿No? Tienen que llegar a eso... Si no... No tendría sentido el título de la movie... El título... O sea... Y es como esa fantasía infantil... Tipo Monster Squad... Te digo... Como esta del niño... Que quería ser rey... O sea como... No... O sea... Está bien... Siento que... Si es lo que es... Pues está... Está pasable para la cura un rato... No... Es la obra maestra... Pero pues... No tenía que hacerlo tampoco... ¿No? Nomás fuera como que esté divertida y... Y pues son niños contra vampiros... Y ya... Como Pepito y Chabelo... Contra... Los Monsters... Sí... Sí... Así de familiar... Está... Sí... Pues quizá un poco... Está violenta... No me acuerdo... No... No creo que no hay... O tal vez si hay un poquillo... Tipo Stranger Things... De que es... Bueno... Stranger Things es un poco más gore... A pesar de que es para niños también... No me acuerdo si había muchas cantidades gráficas de sangre... Pero probablemente no... Porque pues es como... Para teenagers... Sí... Para... Para twins... Ándale... Y finalmente... Y finalmente... Bueno... Esa iba a ser la última... Pero te quería preguntar nomás... Si no has visto estas movies que sacó Amazon... Que eran originales... De Blumhouse... O Books of Blood... Y... Sacaron esa... Una de Blood Box... Black Box... O no me acuerdo cómo se llama... Una que se llama The Lie... La Mentira... Y hoy sacaron una que se llama Nocturne... Y Evil Eye... Son cuatro... No... Sacaron dos la semana pasada creo... Y ahorita esta semana sacaron dos más... Y obviamente... De las cuatro... Pues yo nomás he visto una... Pretendo irlas viendo conforme pasen los días... Sí... También yo... Yo no he visto... Creo que ya... Ahí tengo Books of Blood lista... Para ver... Vila de The Lie... Y pues está... Está interesante... Creo yo... Para los que sean papás... Se las recomiendo a los que tienen hijos... Que tú y yo no entramos ahí supongo... No, no... Pero son... Sale... Joey King... Peter Sarsgaard... Tiene buenos actores... El cast principal está curado... Pero el plot... Es como esos plots acá... Medio Twilight Zone... De que... ¿Qué harías tú si... Que supone que la niña... La protagonista mata como a su... Mata a una compañera... A una amiga... Pero sus papás... Como que encubren... El asesinato... Porque obviamente no quieren que su hija... Sea una asesina... Ni que la metan a la cárcel... Porque es a menor de edad... Y pues... Tiene un futuro por delante... No sé qué... Entonces toda la movie... Pues se llama The Lie... Como la mentira... Porque... Es que tan lejos... Están dispuestos a empujar... Los límites de esa mentira... De dos papás encubriendo... A que su hija mató... A una persona... Pues no... Entonces... Pues obviamente... Empieza a entrar la policía... El papá de la niña... O sea la niña está perdida... A la que mata... Y pues... El papá obviamente... Dice... Ah pues pregúntenle a los papás... De su mejor amiga... Y cosas... Entonces... Se empieza a extender tanto... Como el problema... Y digo... Y eso es como esta pareja... Y su hija... Que tan lejos... Están dispuestos a llevar la mentira... Y digo... Yo lo... Digo que es una movie... Como para papás... Porque pues... O sea... Yo digo... Un papá haría eso... Naturalmente haría eso... Como por su hijo... O no... No sé... O sea... Como... Pone a testear tus... Sí... Pone a eso... Sí... Que tan buen padre eres... Ahorita... Hace poco vi... Que Brian Cranston... Va a sacar una película... No... Una serie... Que se llama... Your Honor... Que es básicamente... Esa misma premisa... Igual así... Le habla el hijo... Adolescente... En la madrugada... Al papá... Y le dice... Pero el papá es un juez... Que es... Es Brian Cranston... Y... Atropelló a... A alguien... Y... No sé si viste... Relatos salvajes... La película argentina... Simón... Simón... Ándale... Simón... Hay un corto ahí... Que es así... Hay un corto... Con esa misma historia... Igual... Que están queriendo ver... Cómo resolver... Lo que es interesante... Como The Lie... Es de que... La niña... O sea... La hija... La protagonista... Joey King... Ella dice... Que fue un accidente... ¿No? Pero conforme avanza el plot... Los papás no estuvieron presentes... Durante el evento... Nomás... Las niñas... Nomás se enteran de eso... Se empiezan... Empiezan a dudar... Si... Si fue un accidente... O lo habrá hecho... Intencionalmente... Y entonces... Si fue intencional... Estamos viviendo... Con una asesina... Potencial... Pero aún así... Estamos dispuestos... A que nuestra hija... Vaya a la cárcel... Por un error que cometió de niña... Podemos encubrirla... La mandamos... O sea... Como que... Te plantea un poco... Como esos escenarios... No mucho... Creo que... De las quejas que he visto... Un poco de la movie... Es de que... Realmente no profundiza... En ese aspecto... Pero... Creo que yo que los profundiza... Lo suficiente... Como para que... Digo... Yo no me pregunto a mí mismo... Pero... Me imagino que... O una pregunta interesante... Para hacerle a tus padres... Como... Hey... Si yo matara a alguien... Me hubieras... Este... Digo... Ahorita ya somos mayores de edad... Ya... Tendríamos que defendernos... Nuestra propia cuenta... Pero si hubiéramos sido... Este... Teenagers... Hubieran encubierto nuestro... Nuestras fechorías... ¿No? Algo así... Entonces... Y... Y me recuerdo... Como esta movie súper viejita... Pues del ángel malvado... ¿Te acuerdas con Macaulay Culkin? Ah sí... Y el... Chamaco escuincle... El Aisha Wood... Digo... Aunque aquí la chica... No está tan chica... Como estaban en aquella movie... Pero esta idea de que... Empiezas a dudar... Si vives o no vives... Con un... Psicópata en casa... Pues no... Mientras tú estás haciendo... Lo posible por evitar... O sea... Por protegerlo... Sí... Capaz que estás protegiendo... Un serial killer en potencia... Y no sabes... Entonces... Esos elementos generales... De la movie están... Ya... Pues están interesantes... Y no se siente como TV Movie... Eso es lo que también me gustó mucho... De la película... Porque yo pensaba que iban a ser... Como las de Into the Dark... No sé si las has llegado a ver... Esas que hicieron... Son como de Hulu... Ah sí... Es una serie antológica... Pero cada episodio... Es una película... Y es de Blumhouse también... Pero sí están súper... Esas sí están súper cheap... Así de que... De esas he visto como... Sí, está muy de... Televisión... He visto como 15... Porque es una al mes... Y ya llevan como dos años... Haciéndola... Y como de las 15... Ha habido como... Dos o tres... Que digo... Estas tienen buena calidad de película... Una de... Por ejemplo... Una que hicieron de Thanksgiving... El año pasado... Que se llama Pilgrim... Esa es la que... Mejor les quedó yo creo... Ya... Pero... Pero en general... Están súper chafas todas... Pilgrim... ¿Es una donde sale Marta y Gareda? No... Marta y Gareda... No... No, no creo... Porque me acordaría... Pero no... Sí, porque... Gigi... Saúl Guerrero... Dirigió uno... Ah, dirigió uno... Pero no... Ella dir... Ah, Saúl Guerrero... Dirigió el de Culture Shock... Se llama... Ah, Culture Shock... Aquí habría una lista de cuáles... El que hicieron... Ajá... De Thanksgiving del año pasado... Se llama Pilgrim... Ese es de los mejorcitos... Uno que salió en el Día de las Madres... Que se llama... All That We Destroy... Todo lo que destruimos... Esa también está curadilla... Ajá... De la directora Chelsea Stardust... Y... ¿Quién más? Uno que se llama... Nuevo Año... Nuevo Tú... Que la dirigió... La que hizo Black Christmas... El remake... También... Ajá... Tienen... Sigo... Son como el... Con las manos... Los que están curadillas... Hay uno que se llama... Good Boy... Cuando sale Judy Greer... La actriz... Esta... Que supone que tiene como un perrito... Como que rescata a un perro... ¿No? De un... Pero este perro... Se convierte... Según como un monstruo... Y mata gente... Mata a sus vecinos... Y empieza a matar cosas... Pero... Ya... Nosotros nunca vemos... Que el perro haga eso... Entonces la movie... Te pone a dudar... Si es el perro... El que está matando gente... O es la morra... Esta que lo adoptó... A la dueña... Culpando a que es el perro... El que los mata... Entonces... Está curada... Y sí... Aunque sí está medio... TV movie... Pero... Está chistoso... Tiene que estar como... Mucho humor negro... Sí... Fíjate que... Si me dan ganas... De ver únicamente... Los que... Los que valen la... La pena... Porque... Sí son muchos... Pues yo te diría... Busca el de Pilgrim... Ese... Yo digo... Es darle prioridad a ese... Y luego... Justo ahorita... Pues en noviembre... Empieza otra vez la temporada... De Thanksgiving... Esa está curada... Porque es como... Supone que es una familia... Supone que hay un servicio... Donde tú el día de... Gracias... Puedes rentar actores... Que... Lleven como comida... A tu casa... Y todo... Es como un servicio... Y recreen lo que hubiera sido... Como el primer contacto... Entre los Pilgrims... Y los nativos... Entonces es una familia... Como de ricos... Que quieren contratar ese servicio... Y dicen... ¿Por qué no? Entonces llegan los actores... Disfrazados... Pues de peregrinos... ¿No? De Pilgrims... Y llevan comida... Y todo... Pero conforme avanza la noche... Los actores... Quieren matar... Ajá... Los actores como que... Se toman demasiado en serio el papel... Y conforme avanza la noche... Quieren matar a los... Pues a los dueños de la casa... Porque pues... Eso es lo que hicieron... ¿No? En aquellos tiempos... Entonces eso es como lo que... Como lo que está curada de la movie... Y es como el comentario social... Que de algún modo quiere hacer... Pues no de que... Del despojo... Ajá... Del despojo de tu casa... ¿No? Entonces conforme avanza la movie... Pues sí... Los Pilgrims estos... Y lo que está chistoso... Es que están vestidos... Pues así de... Con el gorrito... Y las mujeres así como todas... Puritanas... Ajá... Y están queriendo matar a los dueños de la casa... Para que vean... Para que vean cómo se vivió realmente... Pues la conquista... O sea... No fue el día de gracias tan amistoso... Que veíamos en los libros... ¿No? De que... Sí, sí... Pues realmente fue un despojo de tierras... Y de todo... Entonces eso... Siento que ese plot está curada... Y como lo hicieron en la movie... Sí está chistoso... Ya... Entonces digo... Para mí es la mejor que han hecho... Lo voy a checar... De todas... Esa es la que te recomendaría... Pilgrim... Sí la voy a checar... La dirigí... Marcus Dunstan... Que Marcus Dunstan es guionista... Y las movies que ha escrito están curadas... Escribió... Este... ¿Qué escribió? Bueno... Escribió las de Fist... Y algunas de Saw... Pero sí... Creo que había trabajado... Según yo también en la de... Scary Stories to Tell in the Dark... Algo así... Ah... Esa película también se me hace cool... Para Halloween de hecho... Es para niños... Pero sí se me hace muy entretenido... Ajá... Pues bueno... Eso serían... Sí lo oí... Ya lo anoté... Pilgrim... Esa es la segunda temporada... Simón... Sí... Pues esas... Digo... Las puedes encontrar ahí... En los rincones... Escondidos de la web... La web... Pero pues ya con eso... Ya con eso... Concluimos este show... Espero que hayan anotado las recomendaciones... Para este Spooky Halloween... Creo que la de Pilgrim... Aunque es de Día y Gracias... La pueden ver todos modos... En estas fechas... Porque hay... Asesinatos... Otoño... Otoño... Y todo eso... Yes... Y pues bueno... Con eso le dejamos... Adrián... No sé si hay algo que... Una última mención... O... O en qué estás... Tus proyectos... No sé qué quieras recomendar... Sí... Híjole... No... De hecho... De mis proyectos... Ahorita que mencionas... O sea... Entrevistamos a una banda... Ya lo habían mencionado... Está en eterno... Hi Aeros... Tu show... ¿No? Ya... Es que sabes que... YouTube no... No nos dejó... Ya seguir publicando... Por la música... Porque... Sí... Por el formato que estamos utilizando... O sea... Sí... Sí le... Sí le explicamos... Que no estamos como... O sea... No queremos monetizarlo pues... Para no utilizar esos derechos... Pero hay algunos artistas que... De plano... De todas maneras... Aunque no monetices... No te permite utilizarlo... Entonces... Nos negamos a... Cortar y masacrar nuestra entrevista... Y... Vamos a tener que ajustar nuestro... Nuestro... Nuestra dinámica pues... Ya no... Ya no va a poder ser así como que seguir un playlist... Porque no tenemos... Obviamente los derechos de toda la música... Aunque nuestra... Meta... Nuestra ideología es pues... Compartir esa música... Para que... Todos este... La escuchen... Pero pues al final de cuentas... Pues... Hay... Hay reglas para todo... Y pues vamos a tener que ajustarnos a eso... Pues sí... La bronca ahí es YouTube... Porque si las subieran directo... Por ejemplo yo subo... Cuando subo los podcasts estos a Spotify... Ahí sí les pongo canciones... Y no pasa nada... Spotify todavía no llega a esos niveles de bloquearme cosas... Pero... YouTube sí... Pues la versión de YouTube nunca tiene música ni nada... Porque pues sí está... Sí, exactamente... Y pues no... Entonces vamos a... Hacer algunos cambios ahí... En... En el podcast de Soundbytes... Espero que todavía siga así... Este... Pero... Pues ahí... Por mientras... Es que también a mi co-host y a mí... O sea... Como son este... Proyectos... Pues igual requieren... Requiere tiempo y... Y pues ahí hubo unos... Unos desajustes en nuestras vidas... En nuestras vidas personales... Y... Y ya esperamos pronto... Pronto vamos a grabar... De hecho... En nuestro primer video juntos... O sea... Porque... Va a estar aquí... Entonces... Este... Va a ser así como que... El primer video que vamos a estar... Como que los dos en el mismo espacio... Y no... Y no por medio de... De Zoom... Así... Entonces... Pues por ahí a ver... A ver si pronto ya... Lo vemos ahí posteado... Y pues nada... Este... Así nada más como último comentario... No sé si ya viste la serie de... De Primal... Que siempre te pregunto creo... Pues vi la primera temporada... No sé si... No estuve pendiente si ya sacaron la dos... Sí... Ya está saliendo... Ya está saliendo... Entonces... Este... Bueno... No sé si a ti te gusta ver... Como que todo corrido... Pero... Eso no porque no sabe... Como que no le puse atención al estreno... Y si... Pues sí la quería ver... No más que... No sé... Pues la iba a ver eventualmente... ¿No? Sí... Chéquenla y... Y... Chéquenla que ya... Este... Ya está ahí... Los primeros... Pues es que no es segunda temporada... Es como... Es como continuación... De la primera... ¿No? La segunda... Pues sí... Pueden ver la primera... Pues yo pues soy fan de Tartakovsky... Por eso sí vi la primera... Y Samurai Jack me gusta... Y todo el show... Sí... Pero sí no... No sé ya que ya estaban saliendo... Te digo los... Igual y sí me espero a que ya estén todos... Disponibles para... Pues para verla... Y como que se cortó... No sé... No sé... No sé...